Comienza mañanísima La temperatura de 10 de la mañana 29 grados Va a estar duro 35 grados va a ser Después del mediodía Va a haber una lluvia a la tarde Una lluvia así chiquita Y va a ser todas las semanas Calor, calor, 30 y pico Pero por suerte, y estamos en verano Se vino duro febrero Hace frío, que lindo es Buenos Aires Bueno, vestida Por mi, me regalaron Esto me lo regaló la gente de San Bernardo Indian se llama Indosain Indosain, que lindo Ahí está, mis patas cada vez más plata Dos cuerpos tengo Porque anda director, mirá De los zapatitos para acá es un cuerpo Y de acá para arriba Un cuerpo Bueno, y me corté el pelo ¿Quién? Mi querido el chulo El chulo, el hijo de Lidia Mi querida Lidia de Carlos Paz, Lidia Rojas El chulo, que tiene una barbería Me cortó el pelo Me corté con un barbero Me gusta Me gusta ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, Carmen ¿Vos? ¿Estás bien? Yo soy bárbara Genial, por suerte Mejor de la voz un poquitito Menos tan... Si estabas Estaba sin voz Vine muda, muda ¿Y usted cómo anda? Yo muy bien Muy temprano lo vi en maquillaje Porque tenía que grabar lo de ciudad Pampito en ciudad Me encanta Pampito en ciudad Estás rompiendo Pampito en ciudad Un chico de 15 años Vestido muy rapero No me pude cambiar Y me agregué un saco Pero está bien Porque no llegaba a cambiarme Para grabar Me demoré un poco en grabar Y no llegaba No, no No me lo expliques Móstrame Hice un tema en Pampito en ciudad Ah, sí? Pero me gusta No puedo decir Pero es un tema que te involucra Así no me digas Ay, mirá La niñera La niñera La gente de Maldito Paparazzo Le agradezco Y de Boussac Maldito Paparazzo Maldito Paparazzo Paparazzi Paparazzo Me gusta ese look Es más urbano Es como una mezcla En realidad estaba así en el saco Pero para acá me va a poner el saco Me gusta Me gusta Me gusta Muy moderno Muy lindo Muy lindo ¿Usted cómo está? A ver Yo estoy Ay, no me acuerdo la marca Pero lo muestro Me gusta mucho Las mujeres que son delgadas El tiro alto El tiro alto Debe ser del círculo Hablo medio raro Porque me puse los kips Maldito Papito No se nota nada No se nota ¿Quién te lo puso? Taucedo El doctor Taucedo Te mando un beso enorme Gran doctor No se nota Pero hablo medio raro Así que es por eso Gracias doctor Taucedo Gracias Darío Sí Taucedo Ay Darío ¿Te duele? Un poquito te molesta No duele Los primeros días Hoy ya mejor Pero ayer me lo quise sacar Para comer La misma Julia Ayer me los quise sacar Para comer Y el primer día Están tan apretados Que no me lo podía sacar Y casi vomito Medio como una arcada Ah Mucho problema No es para tanto Después te acostumbraste Lo llamé a Pampito Y le dije Son aparatos para corregir Si se ponen No es para dormir Eso que es para no hacer bruxismo Es para corregir Tiene que estar ajustada Se me habían torcido un poco Los de abajo Bueno después les cuento Los de abajo y los de arriba Como Un poquito Desde que estás en Lanzo Como una Drácula Se me habían torcido Salen los colilos Los de arriba De abajo Ay Un beso para la gente Que estamos saliendo en vivo En Mañanísima Por Instagram Te mando un beso A toda la gente Que está mandando saludos Que bueno Un día vamos a pasarlo Por la pantalla Bueno Vendo a la cocina Hola Carmencita Que delicada está Vení da la vuelta Vení que te quiero ver Que linda mamita Vos siempre fuiste delgadita No Cuando era adolescente Era un lavarropa La verdad Como decía Moria Decía cara de pato Corpo de lavarropa Pero tuviste bebé Engordaste Por supuesto Normal Y ahora volviste Como al peso O más delgada Sí, ahora estoy en mi peso Estás hermosa Ay, muchas gracias Mira, rellenita También sos hermosa Pero sí Uno cuando es adolescente Viste, tienes 200 traumas No, y cuando es grande también Uno cuando está rellenita Es hermosa Y cuando está plata También es hermosa Hay que sentirse bien de salud ¿Estás comiendo sano? Sí, sí, sí ¿Por eso adelgazás? Sí ¿O estás haciendo dieta? No, no, no Estoy comiendo sano Y bajé un poco las cantidades Porque cuando estaba embarazada Era como que me devoraba todo Está bien eso Porque la gente que dice Ay, no tengo plata Porque para hacer dieta Hay que tener un dinero La dieta A veces es tan estricta Hay que tener un dinero Pero si vos querés hacer dieta Comé lo mismo de siempre La mitad Siempre menos cantidad Y aparte habla mucho De la piste Que los nutricionistas Te dicen como que comas De la palma de tu mano Esa cantidad No así Esta cantidad No así Tampoco Tampoco así Pero vos sabés que 100 gramos de arroz Tiene muchísimas calorías Sí El almidón y todo eso Casi lo mismo que un choripán Es casi 400 calorías 300 y pico de calorías 100 gramos de arroz Con lo que me gusta el arroz a mí Bueno, vuelve a la cocina ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer un pollo afrodisíaco Para darle así como Entrando en calor al día Ahora que estoy en Twitter No me voy a comer ese pollo A ver Porque si no Que después Después tengo que elegir ¿Cómo es? A ver Le vamos a poner Mucho condimento Pasta de maní Azúcar negro Bien condimentado Para levantar un poco El calor Y empezar a Es un pollo medio Salado agridulce Medio agridulce Medio como Tailandés Sí Más de una cosa así O medio como Nos tiramos para Oriente Para Asiático En un ratito estoy en la cocina Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir Me voy a la mesa de noticias Mesa de noticias con todo Venga esa música que la quiero escuchar bien fuerte Al piso Con alegría Estamos vivos chicos Respiramos Bueno, ya está Es un día más Un día más de vida Qué linda es la vida Pese a todos los problemas que uno llega a tener Saltemos esas piedras en el camino Y hay que seguir adelante ¿Cuál es el tema que me quedé? Y hay un tema Con esa cara que me ponés Hay un tema que te involucra Ay, ¿cuál es el tema? A ver, ¿algún problema? Porque yo no tengo problemas No, con Fede Me da, me da, viste, cosa a hacerlo Pero Fede está bien de salud No, está bien de salud Gracias a Dios Me da cosa a hacerlo Digo, nos recibió también el fin de semana Digo, ahora tenemos que hablar de él Como quedó re falluto Pero, ¿qué va a ser? Bueno, está bien Está todo el mundo hablando de él desde anoche Sí Yo, por suerte, no veo Por el momento No estoy viendo Me tienen que contar Cuando llego No estoy viendo aire Porque estoy viendo mucho Netflix Muchas películas nuevas que salieron Que me encantan Recomiendo Resistencia Que es la vida del primer mimo que hubo Ah, eso es que me la recomendaste Resistencia Ayer, bueno, Janina Latorre El LAM contó que le habían llegado Capturas de un montón de chats De Fedeval Tu hijo ¿Quién? De Fedeval ¿Pero quién? Janina Latorre Janina Latorre contó que Le habían llegado un montón de chats Con un montón de chicas Con un montón de mujeres Con las cuales había tenido sexo Entre ellas estaba Claudia Albertario Claudia, son amigos de hace tantos años Hemos trabajado juntos en la revista Somos amigos Yo soy muy amiga de Claudia y él también Estos chats a Janina se los habría mandado Casada con dos hijos, ¿eh? Pero creo que se divorció Ah, están separados Sí, estos chats le habrían llegado a Janina A través de Sofía Sofía enojada ¿Y los chats los leyó, los dijo? Todos leyó al aire Sabés que está penado eso, ¿no? Leer, digamos, un chat privado Está penado Sí, está penado Bueno, Sofía tomó un montón de capturas Enojada cuando vio todo eso Dice que dentro de los tres años de relaciones Ya leyó todos los chats con todas las chicas Con las que Fede se escribía Le tomó captura a todo Y se lo pasó en un ataque de furia Todo a Janina ¿Pero desde cuándo que están esas capturas? No sé nada Las capturas las hizo allí a la madrugada Cuando todo el mundo dice que yo sabía todo Chicos, si ustedes estuvieron conmigo allá La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo Yo no me meto en la vida de mi hijo Mi hijo es un hombre Yo prefiero que abren los protagonistas Y la verdad, yo nunca me meto en la vida privada No le pregunto Puedo contar una intimidad A ver, nosotros A Estefi y a mí nos contó Carmen Que Fede estaba separado Que estaban distanciados hace dos semanas Más o menos Claro, porque yo cuando llegué Cuando llegué no estaba Sofi Nos pidió que no contáramos nada, obviamente Claro Uno, digamos, también Somos periodistas Pero también somos seres humanos No separados Porque ella estaba en mayo Y vivía en la casa Claro, pero que tenían un problemita Y vos dijiste No me voy a meter No Yo quise que se arregle Si él me cuenta Yo escucho y no cuento Pero si él no me cuenta ¿Qué me voy a meter? Vos sospechabas en realidad No, y como no voy a sospecharse Cuando llegó no estaba Sofi Claro Y después Iba a volver y no volvió Y bueno, después No sé No sé Contame vos Yanina contó ayer Que él había venido a Buenos Aires Para hablar con ella Y que cuando llegó Se encontró con la casa como destrozada Que ella se había enojado Y no sé Claro, se llevó un montón Le rompió todo Digamos, viste que Fede Tiene una colección de Legos muy grande Sí Es coleccionista de Legos Estaba, creo que, valorada en 10 mil dólares La colección de Legos de Fedeval No sabía eso Sí Y bueno Ella en el ataque de furia Le destrozó todo Le manda los chats a Yanina Los cámaras Me encanta ver Se tapan las garras No, tampoco no es nada tan grave Para una colección de hijas de Legos Sí, es grave No, es grave también para la gente Que sale lastimada Me parece también Porque creo que al terminar así Y no por ahí poner las cosas Sobre la mesa en el momento Que hay que ponerlas ¿Qué sabemos si no la pusimos Sobre el momento las cosas? No, supongo por el enojo Supongo por el enojo de ella, ¿no? Porque semejante ira Cuando uno se separa siempre hay enojos Hay iras siempre, siempre, siempre ¿Qué sabes vos si hablaron o no hablaron? Yo no sé ¿No sabés? No, lo que yo sé Es que venían mal No estoy enojada No, no, ya sé Yo lo que Fede me contó a mí No, porque estoy seria Capaz que me mira con una cara como yo No, no, no No estoy en para nada Supongo esto por el enojo de ella Se ve que algo le habrá caído Como un baldazo de agua fría Porque ella no se esperaba Encontrar todo eso Claro Yo lo que llegué a hablar con Fede Lo poco es que estaba separado Que ya no se sentía muy feliz En esa relación Como que ya tenía la decisión tomada Eso era hasta lo que yo sabía Por eso mi cara de asombro Ayer cuando Janina contaba Vos hablás mucho con Fede Vos hablás mucho Él te quiere mucho Son amigos ustedes Sí, hace un montón de años Que lo conozco Hace mucho tiempo, sí Este Es genial la producción Los quiero mucho a todos De verdad Esta es mi casa Porque recién por la cuca Me dice Eugenia Por respeto Decidí vos Si querés que pasemos El informe que tienen preparado Yo hablé con Fede Antes de venir Le digo Mirá, se va a tocar el tema Que se tocó anoche Porque me enteré Porque me mandaban mensajes Yo te quiero que te mandé vos Claro Me dice Carmen ¿Qué está pasando? Que todo el mundo me Porque yo estaba viendo una película Me dice Carmen ¿Qué está pasando? Tipo 11 de la noche 10 de la noche 10 y media de la noche Me dice ¿Qué está pasando? Que todo el mundo me está mandando mensajes Lo lamento mucho Lo lamento mucho Lo lamento mucho Lo lamento mucho ¿Qué está pasando? Y bueno, ahí te conté Claro, entonces La producción por supuesto Trabaja sobre esto Si todo el mundo va a hablar de esto ¿Cómo no vamos a hablar nosotros? Primero es a la mañana Entonces, sí, Eugenia ¿Cómo no vas a poner? Pone lo que han trabajado El informe Todo, todo, todo De Janina Latorre también Pone todo, todo, todo Todo lo que se dijo A ver qué pasó A ver, vamos a ver Janina Latorre Vamos al principio Fede Bal se separó Hoy Lo dejó A la tarde Sofía lo dejó Sí, sí Por infidelidades Por infidelidades Reiteradas Reiteradas Hoy también le prometió amor eterno Ah, hoy Que es la mujer de su vida Le dijo que para él esos polvos no son importantes Que son importantes para ella Pero que para él esas mujeres Y bueno, sí Pero para ella sí Pero que ella lo cuidó O sea, él le admitió Y ante la prueba me imagino Cuando vos le decís Tengo esto Tengo esto, este y este ¿Qué le llevó? ¿Y qué le llevó a esta? A ella le tiró nombres Todo, blanco quedó Ella no solo que se fue Le vació la casa Ah, mira Dijiste que a una le prometió tatuarse En el pito Sí Un hombre que era Anaí Venía a una charla y le dice Ja, ja, ja Te amo tanto a vos Un poquito me querés soltero Y yo te digo que también Y tal vez es una premonición No sé cuándo más va a durar mi relación Que es su relación con Sofía Me pongo soltero Y lo primero que hago Es un tatu en el pito Que diga Anaí forever Ja, ja, ja No, de veras Necesito tanto de tu energía De tu sonrisa De tu piel Anaí forever Hay otra casada Que está planeando un encuentro Me contaste Sí Sí Que lo tienen varios Y si lo contamos Se va a cancelar O sea, ya se encontraron varias veces La casada Oh, sí Esa casada Casada con hijos Bueno, hasta que yo sabía Esta chica está casada con hijos Es muy famosa ¿Vas a decir el nombre? Sí ¿Quién es? Claudia Albertario Claro Lo imaginé Tengo todos los chats Bueno, lindo para el marido Que está No, pero creo que está separada ¿Sí, no? No, por eso lo digo Bueno, está bien Ellas trabajan de eso Está bien que lleve esa información Janina siempre tiene información Siempre tiene informantes Pero esta vez Fue Sofía Ah, fue Sofía Eso no lo dijo a ella Yo me lo enteré Fue Sofía Chequeada Sí, recontra Eso Sofía Está chequeada dirías La que tomó todas las capturas Y se las envió a Janina Obviamente Si vos querés que se sepa algo Se lo enviás a Janina a la torre Perfecto ¿Cómo está Fede? ¿Te puedo preguntar? Él está muy triste Porque es una relación De hace muchos años Él está triste, sí Y creo que no va a hablar No sé Habría que hablar con él Habría que preguntarle a él Y a ella Si ella mandó los chat Y todos los mails Porque ella quería hablar Que hable Que hablen ellos Son los protagonistas ¿Qué querés que diga yo? Yo no me quiero Yo lamento mucho Porque es una relación Vos la querías mucho a ella Yo la quiero mucho Vos la adorabas La adorabas Siempre hablaste súper bien de ella Le agradecés todo Quiero que sean felices los dos Si no estaban bien Ya hace un tiempo Si realmente es así Lo mejor es separarse Para no lastimar Ni a uno ni a otro Que digo No me quiero No me quiero No me quiero pasar De periodista Vos frename No, no Pero digo Me recuerda un poco A tu historia también Porque vos Cuando pasó lo tuyo Vos abriste una computadora Y te entraste todo Sofía hizo lo mismo 26 años de casado Ah bueno Salvando las distancias Con un hijo Una carrera Juntos Distinto Igual ellos Hacía bastante Que estaban juntos Este No sé La verdad que no sé Que decir Porque yo no puedo contar No es que no puedo contar No es que no puedo inventar Si no estaría mintiendo Yo le Yo hablé con Como dije al principio Hablé con Fede Y le dije Mira que se va a tocar el tema Me dijo ¿Cómo no? Tocá el tema Toquen el tema Pongan lo que quieran Si ya lo dijeron En LAM Y acotaron las chicas Todos hablaron Están dando nombres Y apellidos De gente que está Con hijos Casados No sé Llamame a Claudia Retario Sacala al aire Vas a ver que sale Al aire Claudia a hablar Es una amiga mía Hablamos siempre Muy seguido Muy muy seguido Con Claudia No la veo Porque vive en Miami Ella Ella vive en Miami Por ahí penca Si estás ahí Escribile Penca Si está penca Por ahí Creo que tenemos El teléfono Claudia Tiende volando Claro porque Trabajaron con vos Trabajamos juntos Somos amigos Desde hace mucho tiempo Yo voy a Miami Siempre estoy con Claudia La quiero mucho A Claudia A toda su familia Al marido Sus hijos son hermosos Bueno ¿Estaba descompuesto Fede anoche? No sé Estaba muy triste Muy muy triste La verdad que muy triste Si a mí me dijo Que no quería hablar Y que se sentía triste La escribí cuando Vi el graf Del tema que iban a hacer Porque ni estaba en rutina Y me enteré del tema Cuando estábamos al aire Y le escribí Fede qué onda esto Y Yarin Lator es amiga de Fede ¿No? No sé Porque con amigas así ¿Quién necesita enemigos? No sé Qué relación tiene Y me dijo Que no quería hablar Qué delgado estás Gabriel Ahora estoy contigo Bueno el tema La primera vez que te veo Sin palabras Y nos quedamos sin palabras Siempre no La verdad que no tengo No, no No es que me quedo sin palabras No tengo el argumento Yo no siento la gravedad De la situación Parece que te hubiese mintiendo Y sé la madre Lo cubre No, no Yo no cubro a nadie Yo lamento mucho Ah, por eso dijo Janina Que vos lo cubrías ¿Quién dijo Janina? Janina ayer dijo El LAM que vos lo Que él te contaba Que vos sabías todo Y que él te contaba a vos No, está inventando Janina, inventa No, no, no Janina, cuídate Si siempre decís la verdad No digas este No inventes No me voy a saber No sé nada Al contrario Es un disgusto para mí Entrarme que se separan Es un disgusto de verdad Eso me dijiste ayer Cuando te escribí También le escribí Me dijiste un disgusto Un disgusto Si se lo digo Si se lo dije a él También un gran disgusto Pero bueno Cuando las cosas No están funcionando Por algo será ¿Le escribiste a ella? No, no, no No te quería inventar Enseguida me fui a ver La foto Viste que cuando te bloquean Creo que sale La foto de perfil No está más De la persona Cuando te bloquean ¿Y te pasó eso? No, no Por suerte no Está la fotito de ella No, yo la quiero mucho A Sofía A su familia No, los quiero mucho Lo lamento mucho Nos habían presentado En fin de año Nos presentamos a la familia Los padres Todos juntos Ay, me atoro Cuando decía mi mamá Si te atorás Es porque decís la verdad Estoy diciendo de verdad Janina, no digas Que yo sabía Eso no es verdad ¿Eh? Ella le había perdonado Infidelidades a Fede Porque Janina en un momento Contó de que Lo del polaco ¿Te acordás cuando se filtró Ese audio del polaco Venite que está la pieta calentita Sí, porque la forma de hablar de Fede Es una cosa íntima Este No lo estoy justificando tampoco Porque el polaco estaba casado Y todo Pero le invitaba a la piscina Que estaba calentita Que se yo No sé No tengo No sé qué decir La vida de él Es un hombre, mi hijo Él tiene el boca Él puede defenderse O no No sé ¿En algún momento Crees que va a hablar? No sé Capaz que no Está tan metido En su trabajo Mirá que linda pareja hacen Este Lo lamento mucho La verdad que lo lamento mucho Lamento mucho Este Yo pensé que Janina Era amiga de Fede Pero ¿Te enoja? ¿Te enoja que Janina haga esto? No, a mí no me enoja Últimamente no me enoja nada ¿Y Fede estaba enojado con Janina? No No estaba enojado Es el trabajo de ella Claro, lo que pasa es que eso también Digo, es como Digo, después cada cual sabe Que él publica que no Ochoa, que es muy amigo De Fede también Claro Digo, si la persona Sofía Le manda eso a un periodista ¿Viste? Le está mandando un material Claro ¿Y está trabajando de eso? ¿No? ¿Está bien? Viste, qué sé yo Si te lo manda una íntima amiga tuya No, no, yo no Muy bien, ¿viste? Hay gente que tiene Pero bueno, no sé si son íntimos amigos Hay gente que tiene Bueno, de hecho Esto yo lo sabía y nunca lo conté Digo, hay un montón de cosas que uno sabe No, yo tampoco Los dos sabíamos Porque, claro Pero qué es lo que sabían ustedes No, que no estaba con ellos Lo que vos nos contaste Que estaban medio en crisis Que estaban en crisis Bueno, pero no estaba con eso Pero digo, uno guarda No todo lo que sabe Janina Uno guarda los secretos de las personas con las que trabaja Con los que quiere Pero digo, Janina quizás no es amiga de Fede Pero siempre dijo que eran amigos ¿Cómo no? Siempre dicen eso No sé qué relación tienen Bueno, ahora no sé Qué sé yo En un momento dijeron que eran amigos No sé La verdad que no sé Lo único que sé Que no estaba en la casa cuando estaba yo Que no estaba Sofía Y me extrañó Pero después hay una conversación que tiene con Penca Que le dice La voy a llevar a Selena Que es la madrina de Fede En el auto En unos días vuelvo Y la llevo a Selena No la pudo No quiso volver Y Selena se tuvo que tomar un micro Y Selena estaba en la casa por eso Claro Pero no la llevó a Sofía Y no volvió más Y él vino para acá a hablar con ella ¿Y le llevó ¿Es verdad que le llevó todos los muebles? Que contaba Janina Eso no sé Me entero por ustedes Me entero acá ¿Quién me dijo? No, Janina dijo Que se llevó todos los muebles Mesa Una mesa, la alfombra La alfombra Sí, sí, sí Un montón de cosas Bueno, Jesús y a mí no me contó nada él Él lo único que me dijo Estoy muy triste Me duele mucho la cabeza Me voy a acostar No me siento bien Y digo, bueno No te enfermes ahora, ¿no? Estate tranquilo Y siempre Las cosas se arreglan hablando Y aclarando todo No sé qué dijo Alguien me comentó Acá en producción Cuando llegué hoy Que No sé si fue Janina Que Fede se Chateaba Cuando estaba internado En el hospital de Brasil Sí, de Brasil Chateaba con una chica Sí, con una chica Mientras Sofía lo cuidaba No podía chatearme Yo te voy a explicar Cómo te estaba Federico Fede tenía un brazo Con un fierro acá Con clavos Colgado Y la otra mano llena de sueros Él no podía manejar Ni computadora No, no, no Yo estuve ahí Todo el tiempo Junto Con Sofía Él no chateaba con nadie No podía Le manejaban la computadora Porque quería ver una película Y de ahí veían Veían cha, cha, cha O Cosas de humor Cosas de humor Pero no, no Él estaba No estaba bien Del accidente No, no En ese momento Yo estaba ahí Puedo asegurar Que no chateaba con nadie ¿Te acordás que había salido En el programa de Doman Y estaba como con morfina? Sí, estaba Estaba como medio casi drogado Mucha morfina Por el dolor Era imposible Terrible el dolor Pero no Eso puedo asegurar que no Que en Brasil Yo estuve todo el tiempo Y en Pero además Que estuve Bueno, ponele que no haya estado Estaba como atado De pies y manos Una brasilera creo que hablaba Una mano no la podía mover Y la otra Estaba con sueros No, no No sé No sé yo Una brasilera Sí Tanto Tantas mujeres Tiene Tiene razón Marisa Bari creo que dijo Que le vieron, ¿no? Ah, no lo escuché Algo así dijo No escuché esa parte Bueno, está bien Algo debe tener mi hijo Qué sé yo Pero este Me asombra porque Era una relación tan linda La que tenían Tan linda Todo el tiempo juntos La que la estaba gozando Era Nazarena Ponía unas caras Estaba contenta Yo cuando veo a Nazarena Veo la pared Esta para mí es transparente Es de celofán Nazarena Vélez No la miro yo No me interesan Las caras que hace Buena, mala Es un problema de ella No mío Yo estoy bien Con todo el mundo Bien Amiga no Bien No quiero tener Un problema con nadie Estoy tratando De que No pobre Porque nadie es pobre Este Ni Sophie Ni Federico Digo Que no quiero Que Fede se enoje Porque estamos tocando El tema Estoy tratando De ser respetuosa Y contar la verdad Yo no sabía Si sabía que estaban en crisis Tuvieron otra crisis Hace ya un par de meses Atrás Este Pero esta Pero vos tenías la ilusión De que siguieran Me enteré cuando llegué A Carlos Paz Que no estaba Cuando estaba allá Por tomar el vuelo Me dijo Mirá que Sofía Se fue Y va a volver Me dice No sé Esperemos que vuelva Volvía con Selena No volvió Entonces bueno Esto es lo que sé Le vamos a preguntar Gabriel Cartania ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola Bien Tanto tiempo Y viene justo hoy Justo hoy Mirá Justo hoy Terapia de pareja O terapia de familia Yo siempre en los tríos Carmen Yo siempre en los tríos Siempre quedas atrapada Aunque no querés Pero quedas atrapada ¿Vos crees que estoy atrapada? No Te hago una pregunta Hay tres opciones Sí Sofía está equivocada Federico no la engañó Sofía está mintiendo Sabe que no la engañó ¿O Sofía tiene razón Y Federico la engañó? Para decir que Sofía tiene razón Y Federico la engañó Tendría que estar informada No estoy informada sobre el tema Como está informada Janina La Torre Sé que Sofía no miente Ok Entonces quedan dos opciones O Sofía está equivocada Cometió un error En suponer que su pareja lo engañó No, no, no Y actúa por error Es que no puedo decir eso No, no, no Yo sé La pregunta es Supongamos Yo tampoco lo sé ¿Y a ti no miente? Fede no miente Ninguno de los dos son mentirosos Son gente que no miente Fede no miente De verdad Perdóname Si Fede Fede terminó En las relaciones Que tuvo Siempre por contarle A las mujeres Que las engañaba Pero engañar Implica mentir Después decir la verdad Pero en el momento Que engañás mentís La infidelidad Nada de lo que está pasando La verdad Me duele mucho Como madre No tengo por qué Defender ninguno de los dos Son grandes Ellos se pelean Se arreglan Que tomen mejor camino Sentís que plantearle a Federico Público o privadamente Fede yo soy mi hijo Te amo y te voy a amar siempre Pero la verdad Te la vivís mandando ¿Es contradictorio? No sé Lo que siento Es que es una lástima Yo pensé que esta vez La relación iba genial Que era transparente No, no No imaginé esto Para mí es un golpe La verdad ¿Usted repite al padre? No, no sé O al abuelo también O al abuelo Muy mujeriego los dos Muy mujeriego los dos Muy mujeriego Mujeres que se han bancado Tu papá Tu papá Mi mamá se ha bancado Le ha permitido Le ha perdonado Muchas infidelidades Mi mamá Puedo hablar de mi mamá Y mi papá Vos no perdonaste nada No, yo no La primera de cambio Chao Se terminó Yo La que me enteré La que me enteré Pero esto De Fede Lo lamento por los dos Los dos están muy tristes Fue una linda pareja La verdad Que ella lo acompañó En los peores momentos En los mejores Y en los peores Siempre estuvo al lado Una gran compañera Una gran mujer es ella Ahora Me extraña que haya hecho esto De darle a Janina Los chats Eso me extraña En el enojo Sí, pero me extraña Porque como es una mujer Muy educada Y es una dama Este Que haga Lo que hice yo Por ejemplo Que soy una loca A la tarde Que sos mediática Totalmente mediática Yo no pensé Que nunca Que ella iba a reaccionar así Porque ella no es mediática No es figureti Ella es una mujer Muy inteligente Muy bien educada No imaginé Que iba a pasar esto Que ella iba a hacer esto Pensé que lo iban a arreglar A puertas cerradas Y este O arreglar O desarreglar Como sea Pero que Que le mande A Janina a la Torre Me parece Y creo Creo que es cierto Sí, sí, sí A mí Janina no lo contó públicamente Pero a mí Yo me llegó que sí Pero que Janina no diga Que yo sé Porque está mintiendo ahí Ahí la está mintiendo Yo no cubro a mi hijo En nada En nada Y si mi hijo Tiene culpa de algo Yo le doy la razón A la otra persona Pero no Cuando no la tiene Cuando no tiene la culpa No tiene la culpa No es este caso No estoy hablando de este caso Bueno, le quiero preguntar a Gabriel Cuando termina tan mal Una relación Como esto que contó Janina Que ella le rompió Algunas cosas Se llevó ¿Puede ser que Cuando uno no es contundente Con las decisiones Y estira algo Y no toma una decisión O no habla con la verdad Como que el destino Termina haciendo Que explote De alguna manera? La gran mayoría De las relaciones Estefi Tomá No lo digas Pero pensalo Tomá algunas relaciones largas No estoy hablando Relacionesitas Y no relaciones Vínculos románticos De pareja largo Y miralo Entre retrospectiva Agarrá alguna relación Que hayas tenido hace unos años Que ya haya terminado Ponele que duró 5 años Estoy inventando Y pensá Hoy A la distancia Cuánto había durado Siempre Yo digo En las relaciones Nos quedamos mirando Los créditos de la película Siempre terminamos A destiempo Siempre estiramos Perfecto lo que decís Claro Porque Sí, es que sí Porque él Me mandó Un mensajito De texto Diciendo Que esta relación Tendría que haber terminado Antes De todo lo que está pasando Pero es natural Que termine De todo lo que está pasando Todo lo que pasó Para no lastimarse Perfecto Yo le diría a Fede Debió haber terminado Antes Y es natural Que ocurra Porque muchas veces Las estiramos Más de la cuenta ¿Pero por qué? Porque pensás Que se puede arreglar Porque puede continuar Por muchos motivos Porque pensás Que se puede arreglar Por culpa Porque la otra persona No te da motivos Digo No digo que sea este el caso Pero hagamos de cuenta Siempre dice Y va a decir lo mismo Fede Aunque ella Haya Ventilado Todas estas cosas Con la torre Él dice Que ella es Todo lo que está bien Siempre lo dice Bueno a veces Es difícil terminar Con alguien Con el cual Ya no te pasa Lo que antes te pasaba Pero la otra persona No te da motivo Para terminar Porque pensamos Equivocadamente Que solo puedo terminar Con el otro Si el otro se porta mal ¿No es cierto? Y si Sofía No se portó mal Tal vez Federico Dija No tengo motivo Para terminar Si tenés motivo Que no la mamás Y ese es el motivo principal Decíselo Antes de lastimar La peor Es difícil Es difícil Ser funcional Ser adecuado Amar mal Es fácil Amar bien es difícil Y si la sigue amando Y ama de esa manera Porque puede pasar Tiene que corregir La forma de amar Porque está amando Muy infantilmente Está amando como niño Y tiene que amar como adulto No sé si es el caso Te pregunto Ah pero cuando amas Y lastimas Digo ahí Me parece que no No es por ahí Lo que pasa es que creo que No A ver No es consciente Porque no es que quiere lastimarla No No Porque de verdad La quiere mucho Sé que la quiere Todos la quieren Ahora se usa mucho El tema de las parejas abiertas Tengo muchos amigos Que las tienen Y que como saben Que le gusta estar con otras personas Lo plantean de entrada Pero no era el caso de ellos Yo pensé en un momento Que sí Después me enteré que no 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 claramente no era el caso Digamos Si la historia Si la versión que se corre es cierto El error es que Federico Abrió la pareja Sin pedir permiso Claro Y eso no se hace ¿Cuándo no? Porque lo que no se Lo que se debe ser fiel En una pareja Es al pacto establecido Por la propia pareja Si la pareja de Sofía y Federico Establecieron como pacto La monogamia Claro Porque ellos lo establecieron Federico debe ser fiel A ese pacto Y no lo fue Entonces fue infiel Al pacto que estableció Y es lógico Que Sofía se sienta traicionada Y ahora Recién decías Cuando no amas más Que puede ser el motivo principal ¿Cómo te das cuenta Que no amas más? Porque a veces Uno piensa que sí Y no tiene claro Si amando O es la costumbre Del día a día Bueno Tenés que averiguarlo Tenés que averiguarlo Tenés que averiguarlo Dentro de la pareja Y nunca lo vas a averiguar En la cama de otra ¿Bien? A mí me ha pasado De tener parejas En sesión En el consultorio Y uno o el otro Ser infiel Y plantear lo que vos Acabas de plantearte Es que No delante de la pareja ¿No? Decirme No sé si amo A mi pareja o no Bueno Averigualo Pero para eso Te deja tu amante Para eso Te deja tu amante Es decir No hay un amante ¿Se entiende lo que digo yo? Yo me separé Porque había una tercera persona Pero en este caso Hay unas cuantas mujeres Hay cien Aparentemente Hay cien Pero eso no determina Que sea menos doloroso A Sofía le puede doler Tanto que sean veinte Como que sea uno Ahora Una personalidad Una personalidad así Que aparentemente Por lo que cuentan A mi no me consta Pero por lo que cuentan Aparentemente si Que es tan infiel Que le gusta salir Todo el tiempo Con chicas Digo ¿Se cura? ¿Se recupera? No se cura Ni se recupera Porque no es una enfermedad Se cura No es un chiste Pero digo no Cuando era Hace muchos años Le decía Un chico al padre Soy homosexual Bueno Te vamos a llevar Al psicólogo Así se cura Eso no se cura No es una enfermedad Ya sé Pero digo Se recupera Una persona Yo te diría una cosa Se madura Es un tema de madurez No es un tema de curarse Yo pensé que Me he madurado Porque tuvieron una relación larga Que anduvieron muy bien Muchos tiempos Federico En el amor Parecería Ser muy maduro todavía Tiene que madurar Tiene que convertirse en un hombre Ama como niño Ama como adolescente Tendría que estar Un tiempo largo Solo Eso la recuperaría Le haría bien Yo no sé que decís vos Eso es un profesional Porque yo creo que le haría bien a él Y bien a las mujeres Que pueden llegar a tener Para no lastimar ¿Sabés? Para estar preparado No se lastima A una mujer No se lastima a un hombre tampoco No se lastima al ser que querés Pero a veces lo haces inconscientemente No te das cuenta Lamentablemente Yo creo que A ver Federico no lastima A mí me duele de sobremanera No lastima por malo No es malo Claramente no lo es Pero lastima por egoísta Él quiere para él Cosas que a terceras personas lastiman Y en ese momento No puede con la tentación Y termina lastimando gente Que él quiere mucho Sí Él siempre dice Que la quiere mucho a ella Yo no sé Federico no tiene que aprender A querer a la gente Él sabe querer a la gente Tiene que aprender a cuidarla Él quiere a la gente Pero no sabe cuidarla Esto se relaciona Tiene que ver con un poco De la personalidad autodestructiva Porque al final A él ahora Seguramente le está re mal También por cosas que hizo Es que esto es lo que Fede tiene que aprender Él está mal Yo estoy seguro Seguramente De estar muy Lo que Carmen decía hace un rato De estar muy triste Lo que tiene que aprender a vender aún Es que él está triste Por las consecuencias De lo que ocurrió Que perdió a la chica que quiere ¿Bien? Entonces está triste por eso Y él tiene que aprender A estar triste Porque lastimó a alguien No porque perdió a la chica que quiere Sino sencillamente Pero también está triste por eso Bueno, ojalá Porque lo que menos se merece Sofi Es que la lastimen Nadie se merece Que la lastimen Pero estamos hablando En este caso de Sofi Que ha hecho tanto por él Y siempre estuvo a su lado ¿No? Y él también Estuvo bien al lado de ella En todos los momentos bravos ¿Eh? Vos siempre se lo reconociste a ella Que estuvo al lado de él Siempre hablaste tan bien de ella ¿Cómo no? Sí, sí, sí Creo que fue la nuera Sería, ¿no? Sí, nuera ¿Qué más te...? No, todas las nueras ¿Qué más quisiste? Todas a las cuales él amó Y sus parejas Yo las quise a todas Las quise y tuve No tuve la relación que tuve con Sofi La conozco de chiquita Y conozco a los padres Conozco a su familia Es otra relación Este, a las otras mujeres Que tuvo él Pero siempre la respeté A todas sus mujeres Fede en el pasado Lo sabemos todos Ha tenido relaciones tóxicas Donde ambos fueron tóxicos Sí, puede ser Bien, él me da la sensación De que Federico aprendió La primera lección No vincularse con gente tóxica Ahora le falta la segunda No ser tóxico a él Y cuando él aprenda Esa segunda lección Ya todo va a estar bien Mientras tanto De todo lo que se dice ¿Será cierto esto que De los chats No es que son ciertos los chats Pero existirán esas mujeres Que todas cuentan Todas esas mujeres La cantidad de mujeres Que habla con O habla nada más En los chats ¿Se entiende lo que dijo? Sí, sí, sí Habrá tenido relación ¿Tendrá? ¿O será? Claro, vos decís Que a lo mejor es solamente Un chat y no quedó En la nada Claro, varios chats Claro Bueno, lástima que se hizo Mediático esto Y que no quedó Entre cuatro paredes Hubiese sido mejor ¿Vos cómo estás, Carmen? Mal, muy mal Sí, te noto Por eso te lo pregunto Muy triste Muy triste Porque venía Una pareja que No era mediática Ella Cero, re perfil bajo Me extraña lo que hizo El tema de De hacerlo público Lo de los chats Me parece Extraño Sobre manera Que cuente todos Detalles de alfombra Y mesa Cosas que destruyó Y que esas Esas cosas que le cuente A Janina de la Torre Que al toque Lo va a contar Como no lo va a contar Si vive de eso No vive de eso Trabaja de eso Sí Está contenta ella Con ese material en la mano Le quemaba la mano ¿Cómo te gusta? La madre de Janina de la Torre Delante de Janina Me dijo No hay mujer más mala Que mi hija Te dijo Yo amo a mi 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 Así como te reían Nos reíamos todos Porque ella se reía también Janina también se reía Y es mala Sí, es mala Es mala Es muy mala Muy mala Janina Y está muy bien Porque Trabaja Perdón Estoy escuchando algo Ay, gracias Por darme el aire Este El tema es que Si no se asofraba Así como es Janina Tampoco podría soportar Lo que soportó Janina Y salir adelante Y ponerle el pecho Al problema Que tuvo con su Pareja Y yo le siempre digo Que la admiro Y la seguiré admirando Como siguió adelante Y salvó a la familia Y es una leona Genial La admiro Yo no lo podría hacer Por eso siempre digo Que la admiro Y porque es brava Si no, ¿cómo haces? Si tienes un carácter débil No puedes llevar adelante Una familia Con problemas de infidelidad Y además Tan mediático Se enteró todo el país ¿Se entiende? Sí Eso es admirable Lo de Janina Pero es una mujer brava Lo dice la madre Yo repito lo que dijo la mamá Bueno, el tema es Es un tema Este Querido Gabriel ¿No vas a llamarla Sofía? Sí, la voy a llamar Sí, voy a dejar que pase un poquito Está mal Está muy enojada en este momento No quiero molestarla Claro, ¿cómo no la voy a llamar? Por favor Sí, sí, claro La voy a llamar Además Quiero mucho Desde el abuelo de Sofía Hasta sus padres Y quiero mucho a su familia Y una sugerencia No le recrimines Que le pasó la data A Janina Porque probablemente No, me extraña Dije Sofía lo está haciendo del dolor Por eso ¿Cómo no? Lo está haciendo del dolor Y entiendo Yo hice muchas cosas Por el dolor Yo hice Y dije cosas terribles Este Casi lo mato Mira, estaría presa En este momento No estaría haciendo el programa Este Pero no Claro, la entiendo Y está todo bien Y voy a dejar que pase Este momento Que debe estar Pasando Muy triste Y muy enojada Pero está bueno Lo que te dicen De llamarla Porque vos Le podés decir Todo lo que sentís Porque de verdad Que fuera de cámara Siempre dijiste cosas re lindas Ella sabe Que yo la quiero Y la voy a llamar Cuando se calme todo Yo hablé con Fede Y muy poco Porque Fede Me contestó muy pocas cosas Me dijo No me siento bien Estoy muy triste Este Todo lo que está pasando Ah, a la noche Antes de Antes que saliera El AM A la nochecita A la tardecita Claro, ya había terminado Con ella Antes de saliera Y yo no imaginé Tampoco sabía Fede Que había pasado todo Claro Mientras Fede venía Se entera Cuando sale el aire Fede Claro, mientras Fede venía En viaje Creo que esa madrugada Ahí es donde Ella viene a recibir Todo el material ¿Me entiendes? Ah, justamente Fede que vino Entonces no fue Hace una semana No, no El material Tengo entendido yo Sí Que quizás me equivoque Pero a mí lo que me contaron Hizo todo Recibió el material Enseguida se lo mandó A Janina a la torre Se llevó La alfombra Se llevó ¿Cómo hizo todo? Dijo Janina Que estaba con unas amigas Sí, pero tienen que ¿Sabés lo que es la mesa? Tiene que tener un camión afuera De mudanza No, no Me parece que Se tomó más días Me parece Está bien Está todo bien Tiene razón Desde el dolor Y yo Lo pasé yo ¿Querés ayudarlo a Fede? A que no siga haciendo así Sí Enojate con él Porque él también Te lastima a vos Porque si vos querés a Sofía Y él lastima a alguien Que vos querés También te lastima a vos Yo no me enojé Con ninguno de los dos Levantar el teléfono Y decirle Federico sos un forro Me tenés harto Lastimando a la gente Que yo quiero Pues yo aprendí a querer a Sofía A través tuyo Y ahora Sofía está lastimada Por unos días No me llames Idiota Y tirarle el teléfono También retalo También retalo Pero yo no estoy enojada Con ninguno de los dos Pero si Federico Estoy triste Si Federico lastimó a Sofía Tenés que estar enojada Con Federico Después lo perdonás Es tu hijo No es que le vas a quitar la palabra Pero también validar Yo hablé con él Yo no voy a contar Lo que hablé con él Yo hablé con él Sí, sí Claro que hablé con él Claro Pero no lo reté Ni tampoco le corté el teléfono Pero yo hablé con él ¿Cómo no voy a hablar con él? Tuviste una charla de madre e hijo Sí, sí A la noche tarde Después cuando Después que te pregunté A vos qué pasó Entonces hablo con Penca Penca me va contando Me voy enterando Y ahí lo llamo Y ahí es cuando hablamos Y algo le habrás dicho Sí, sí Hablamos los dos Sí, de cosas Bueno, nada ¿Qué va a ser? Pasa lo que pasa Este Y yo esperé Que no iba a pasar más Estas cosas Mediáticas En su vida Porque él quiere estar fuera De estos Escándalos mediáticos Bueno, que no sea más infiel Y lo resolvió Y bueno Entonces que no tenga más pareja Por un tiempo Hasta que aprenda Claro Hasta que madure Bueno Todos tenemos que madurar un poco Él dice que yo soy Muy Inmadura Él te dice eso siempre Bueno, sí Él también Mira Tendremos que aprender De esto Muy duro Pero bueno Esto también pasará Yo creo que esto También pasará Y los comentarios De la gente Que no lo quiere Son bárbaros Porque hay que verle las caras A la gente Como dicen Yo tenía razón Viste Esas cosas Si yo hablara Si yo hablara Sabes a quién te Sabes que te lo estoy diciendo a vos Si yo contara La verdad Entonces no hagan caras Dejemos Que todo se calme Bueno, vamos a pasar a otro tema Sí Gracias por venir Vamos a hablar de otras cosas Al contrario ¿Querés tomarte un mate, Carmen? Ay, sí Qué bueno que me das esa idea Porque con qué yerba A lo mejor Playa ¿No? Yerba Más de playa No puede faltar A la hora de tomar Tus mates De origen Correntina Qué rico Bueno Si querés vender oro Alajas brillantes Y relojes Precio en la Tierra Nacional Coyere Richard Comprá oro 18 chocolates Hasta 27 mil pesos El gramo de oro Escucha esto Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Ricciardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja Por alaja Mira Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810 122 32 1232 Ricciardi Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Esto es con Sammy Pollo Afrodisíaco Si afrodisíaco Con esa carita de ángel Ay Siempre Todo ángel Tiene una parte de demonio Claro Y como no Es que antes fueron demonios Después fueron ángeles O arcángeles Sabías No sabía Ah claro Buen tanto Muy bien Te gustó la historia Si me gustó Bueno tan idiota Tan Bruta no soy No quiero las caras que ponen Bueno Estás bien Dicen todos Si Vamos a A seguir la vida Porque la vida continúa Vamos Bueno Vamos a arrancar Tengo acá Mira Carmen Dos pechugas grandes De pollo Que las corté En cubitos Cubitos grandes No muy chiquitos Ahí están Perfecto Y le vamos a agregar Un montón de condimentos Que tengo acá A ver Media cucharadita De comino El comino es muy fuerte Si Así que tengan ojo con eso Tengo cúrcuma También Una cucharadita de té Que se usa en lugar De azafrán a veces Si Y es mucho más barato Para darle el color al arroz Cuando haces paella Si Y cuando no tenés Y no le aporta sabor Le aporta mucho color La cúrcuma La azafrán Si Le vamos a poner también Perejil Que tengo deshidratado Una cucharada sopera Tengo también Una cucharada de curry Y una cucharada de tomillo Ay que rico Montón de especias Bien 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 asiático Bien asiático Que rico Eso me da como A mi me da como Comida vietnamita Ah bueno Vamos a poner Vietnamita Que usan mucho Si O comida hindú También Que usan un montón De condimentos Si Bien Bien Lo vamos a poner en el pollo Y lo vamos así Como a macerar un poquito Y me suena mas hindú Porque Si En la india se cocina El agridulce mucho Si Y con las masalas Viste Las masalas El gran masala Yo uso mucho Muy rico Por el mani Por el mani también El mani este que Si Usan muchos piñones Castañas de cajú Que rico Bueno Y tengo acá Una cebolla grande Que corté En cubitos grandes También Tiene que ser todo Bien grotesco Digamos en este caso Le voy a agregar A esta cebolla Que la tenemos Un poquito dorada Todo el pollo Le voy a agregar Un poco de sal Así Mira todo rápido Que lindo Que rápido Que rápido Se hace Todo junto Si Todo junto Es una comida rápida Es decir No tenés tiempo Es bárbaro Claro Porque Mira Es martes El 14 de febrero Llegas de trabajar Tenés unas horitas Nada más Para ir a comprar Para cocinar Pero ya tenés La pechuga de pollo Con la cebolla Y todos los condimentos Si Todos los condimentos Un poquito de aceite Tiene Tengo un poquito de aceite Para que no se me pegue la cebolla Pero nada más Le agregué un poco de sal Y esto mientras se cocina Te voy a enseñar a hacer la salsa Que es muy fácil Vas a poner una sartén En el calor Y vas a agregar Una taza de leche Leche de coco Puede ser también Yo tengo leche común Pero Si le querés agregar un poco Rica la leche de coco Con la leche de almendra Me gusta también Si también Pueden ir variando Eso no hay ningún problema Le voy a agregar Dos cucharadas de azúcar negro Y acá está La parte agridulce De la receta Si Ahí está Dos cucharadas de azúcar negra Me encanta el azúcar negra Me encanta incluso Para cuando tomás Perdón Vinagre acá Aquí venías algo abajo Perdón Este Que quiero ayudar Y te No me peoro Que el azúcar negra Para tomar café también Queda muy rico Le da un gustito Como acaramelado Le voy a agregar Una cucharada De vinagre de alcohol Que puede ser también Vinagre de arroz O vinagre de vino ¿Por qué? ¿Por qué? Para darle un poco De acidez a la salsa Muy bien Muy bien Le voy a agregar también Dos cucharadas soperas De salsa de soja Me encanta Ahí estamos Y le voy a agregar Dos moneditas de jengibre El jengibre es esta raíz Que le da Le aporta picor Y un poco de sabor Al limonado A la salsa Como el antibiótico natural Mejor que existe Qué rico Yo estoy hablando Gracias a que muerdo Antes de venir para acá Me muerdo Se hace que es muy picante Sí Muerdo un poquito De jengibre Y como me aclara la voz De verdad Sí O el té con el jengibre Está buenísimo Sí, está buenísimo Le voy a agregar también Unas ramitas de canela Que después se las vamos a sacar Qué rico La salsa Que está siendo distinta Rara Perfuma un montón Y acá también viene El como hablaba Pampito recién El maní Dos cucharadas De pasta de maní Que la conseguís en el súper Ahora es muy fácil de conseguir Y después que abriste el frasco Va a la heladera, ¿no? Es como el dulce de leche No, no ¿Puede estar afuera? Sí, puede estar afuera No hay ningún problema con eso Y lo que voy a hacer acá Perdóname que haga estas preguntas tontas Pero yo Son cosas que creo que la ama de casa Igual por las dudas Meten en la heladera ¿Por qué por las dudas? Y porque me da si se pone fea Yo la guardo en la heladera La pasta de maní No se pone fea, ¿eh? Yo también Yo también Hasta café La cartela Es que los huevos no van en la heladera El café en la heladera Café en la heladera Lo mismo hacía mi mamá Le parece que ahora tomo de cápsula Pero cuando tenía el otro Tomo de la heladera ¡Ah! Tomo de la heladera ¡Pap! ¡Pap! Entonces estás ganando muy bien No tengo plata Para pagar un lúper Atá con uno de cápsula Uno compras Te pido mil Claro Escucha Tengo la salsa acá Que se está calentando Puse todos los ingredientes Simplemente hice eso Lo vas a calentar un poquito Que ya está saliendo el calor Y lo voy a agregar acá al pollo ¿Sí? Ahí Y lo vamos a terminar de cocinar acá Con el pollo Vamos a poner todo acá Esto se va a cocinar más o menos En unos 15, 20 minutos Ahí está Esto es vietnamita Qué pesado Qué pesado Son los malos de la cocina Vietnamita Vietnamita Maldito me hondamita Mientras esto se cocina Que lo vas a dejar ahí Que se vaya como Impregnando el sabor Como un color marroncito ¿No? Sí, medio marroncito Si le querés agregar más cúrcuma Le podés agregar más Yo lo que hice fue Hervir arroz Porque esto va a ser la base Del pollo Porque el pollo tiene un montón de sabor Sí Y le vamos a agregar en la base Arroz blanco Para que contraste todo el sabor Que tiene el pollo Qué rico No sabes lo rico que queda, Carmen Y le vamos a poner después Un poquito de cebollita de verdeo Me encantó este plato Queda espectacular Queda espectacular Y las mejores ofertas Y si sos vendedor Y te interesa revender productos UDG En nuestra página Podés encontrar también El canal para ventas mayoristas UDG crece y se expande UDG Un universo Para tu hogar Mira Pero estamos hablando ¿Estás mejor de salud? Estoy bien de salud Tuviste un problema En el corazón Estuve un infarto Estuve un infarto Me dice Así, como si nada Pero te diste cuenta Que estabas infartándote Lo sospechaba Entonces agarré Y me fue la clínica Que te dolió el pecho Como esa pata de elefante Sí, tal cual Tal cual Sí, sí El dolor en el brazo Te dolió el brazo La punta Me transpiraba Dije Esto me huele a infarto Bueno Pero vos sabés que esto Que me estás diciendo también Me pasaba a mí Cuando tenía pánico Pues es que son los mismos síntomas Sí, solamente Entonces a veces se confunde Pero el diagnóstico de infarto Se hace a partir de Lo que llamo un diagnóstico diferencial Es decir El pánico es ansiedad Yo sé lo que es ansiedad Yo sabía que no estaba teniendo Un cuadro de ansiedad Claro, ansiedad no es No soy ansioso Y se hace a partir de tres variables La sintomática Lo que vos sentís La cardiológica En el electrocardiograma Y la enzimática Con sangre Entonces fui Me hicieron Las enzimas Las teníamos Fui rapidísimo Fui rapidísimo Sí, a la media hora Me fui para allá Qué bueno Enseguida Con los síntomas Hay que ir enseguida Enseguida Cuidarme con la sal Adelgazaste Adelgazaste Vos nunca fuiste gordo Pero adelgazaste por eso No, había adelgazado antes Yo me había operado un mes antes De hemorroides Y eso me hizo adelgazar muchísimo No sé por qué Porque no debería Pero me hizo adelgazar muchísimo No me hagas rematar de chistes Antiguos que no voy a hacer Yo te la dejé picar Que no voy a hacer Si vos no metés el gol No es mi problema Mi mochete antiguo voy a hacer Y ahora Ahora cómo son los cuidados No, no, tengo que comer con poca sal Nunca he comido con mucha sal ¿Y remedios? Sí, tengo que tomar remedios Para cuidar los sistemas ¿Muchos? No, tres a la mañana Y dos a la noche Ah, perfecto Así tomo tres pastillitas ¿Te sentís bien? Un café de aceite Perfecto ¿Estás trabajando mucho? No, normal No Pero por ejemplo A mí me voy a ir en el alta el jueves Ya me he internado el lunes y el jueves A la tarde Y le digo Bueno, me voy Porque tengo bendita Me dice ¿Pero vas a ir a bendita hoy? Y le digo Pero vos me dijiste que yo no me estrese A mí ir a bendita no me estresa Entonces Si me estresara no iría Pero hace cuatro días Te vi cuando Disfrutás Hacía poco Yo te había visto internado Porque te vi por este No sé, Instagram Sí ¿A qué hablabas y contabas todo lo que te había hecho? Claro, porque está A mí a las cuatro de la mañana Me dicen Bueno, te van por un STEM Me está viniendo el cirujano Nada más que está llegando a su casa Tardará un rato Y yo ya está Ya estaba ahí Estaba aburrido Y yo el día anterior Este es un doble J Es que es como un pelito ¿Viste? Y es así Es un resortecito Un resortecito Sí Por eso que hace fluir la sangre de otra manera Claro, te mantiene la... ¿Qué fue? ¿Favaloro? No, Favaloro fue el que inventó los... No solo los STEM sino los Bypass Ah, el Bypass Tenés razón El STEM lo inventó otro Pero también Probablemente en ese vino Producto del Bypass Bien, bien, bien Son genios, genios Sí, fueron genios Genios, sí Gracias a Dios Bueno, estás acá con nosotros Estoy perfecto ¿Cuáles son las consultas que más recibís hoy? ¿Sobre qué tema? ¿Cuál es la problemática en general de hoy? Depende de la hora, no Depende del mes Depende de la hora Ahora, dentro de un mes Por ejemplo A los consultorios empiezan a caer Parejas Claro Yo creo que cuando vos haces análisis de pareja Es cuando te separás Casi todos se separan No, no, no Eso es un mito Pero puede ser que en verano hay más separaciones O también es un mito No, lo que suele pasar es que en marzo Vienen muchas terapias de pareja ¿Por qué? Imaginemos, Tefi Vos estás en pareja y no estás bien Venís en crisis Todo el año Y tenés la fantasía De que en las vacaciones vas a arreglarla En las vacaciones empeora Claro Porque si vos estabas en pareja Viéndote cuatro horas por día Imagínate, te viéndote 24 Claro, te invitabas en crisis Es peor Entonces volvés en marzo Detonada mal con tu pareja A terapia de pareja Ahora, vos sabés que Vos entrevistaste a algunos asesinos Has entrevistado Has analizado las psiquis de asesinos De personas que han matado Sí ¿Cómo viste o qué actitud viste En el caso Baezosa Cuando estaban los rugbyers Ahí recibiendo la sentencia Y durante todo el No se movían Y durante todo el juicio Menos el último día Te lo pregunto Porque has tenido Bueno, a Nair Galarza La entrevistaste Digo, has hablado con asesinos Lo que suele ocurrir En estos casos Yo me suponía Y de hecho El desmayo de Tom Tom se quiere decir El desmayo de Tom se lo confirma Generalmente una persona Cuando se está atravesando Digo, me refiero a los imputados A los, perdón A los condenados Generalmente Hay una mirada Mucho más displicente De su realidad Generalmente Siempre creen Que van a salir libres O que van a tener Condenas bajas Claro Es muy común que pase Que crean eso Que crean eso Y eso ocurre por varios motivos Primero porque Muchas veces Los abuelos le hacen creer eso No, tenemos una buena estrategia Vamos por acá Vamos por allá Y además Como una ilusión Y el cerebro construye Como cierto Aquello que desea Que sea cierto Entonces ellos Creían que se iban Con 15, 20 años De condena 15 años de condena Significa que salen En 4, en 5 años En 5 años Están en la calle Dicen bueno Me comí 3 más 5 8 no están mal Buena conducta Cuando vieron que son 50 Y que salen en 35 Ya el panorama les cambió Lo que sí me llamó La atención fue Fernando Báez Sosa muere Precisamente porque Ellos no lo vieron Como un otro Ellos tenían ganas De pelearse Y se pelearon Y Fernando no era Otra persona Era algo Que yo necesito Para pegarle Bien No existía la autoridad Entonces vos me estás diciendo Que tenían un plan Ellos tenían un plan De ir a pegarle A ellos Sí, ellos tenían un plan Fernando salía a pegar De hecho lo habían puesto En los tuits anteriores Que iban a romper Villagesel Una cosa así No era contra Fernando Específicamente El cual no conocían Pero Fernando Y esta copa Para ellos es más o menos Lo mismo No es que odian la copa Les es indiferente La copa a mí me sirve Para tomar agua Fernando tuvo la mala suerte Y me cayó Exacto Fernando era útil Porque yo quiero pegarle a alguien Y bueno Y apareció Fernando Bien Pero eso mismo Se vio también Durante el juicio ¿Por qué? Porque Yo entiendo Que los chicos Aunque hayan querido No les hayan permitido Pedir disculpas Antes del juicio Porque eso le entorpece La estrategia jurídica Al abogado defensor Y dice No, no pidas perdón Que estás aceptando Tu culpabilidad Ahí lo entiendo No es que lo comparto Lo entiendo Es una estrategia jurídica Pero Que los padres De los chicos De los rugby No hayan pedido disculpas Cuando pedir disculpas De parte de los padres No les entorpece No les entorpece nada En el juicio A los chicos Habla mucho De esos chicos Y de esos padres Que no salieron No es cierto A decir No es cierto Disculpen por lo que pasó La madre de uno Le echó la culpa al periodismo Ni siquiera se hizo cargo Cada cual Entonces Ahí es donde sigue No existiendo el otro Porque para Para la familia De estos rugby Solo existen ellos No existe que Fernando Está muerto Que hay que pedir disculpas Por lo menos Disculpas porque Algo no hice Como padre Para que mi hijo Terminera por error Por accidente O porque es un homicida No importa el por qué Pero terminar involucrado En donde estuvo Terminado involucrado Y eso le costó No es cierto A estos dos señores Que son los papás De Fernando A ver No mataron solo a Fernando Mataron a Fernando Y mataron a los hijos Que Fernando iba a tener Estos señores No van a ser abuelos nunca ¿Entendés? No van a ir a la boda Y por eso también Cuando Thompson se desmaya O los demás lloraron El último día Que escucharon la sentencia Lloraban por ellos Por la sentencia A ellos No lloraban Porque mataron a un hijo Exactamente Hubo arrepentimiento A llorar a la cárcel Pero no hay culpa Basura Esto que te decía hace un rato Perdón No voy a comparar Un caso Con otro Pero son incomparables Pero es esto El arrepentimiento es Yo me arrepiento Si tuviera el tiempo Para atrás No haría lo que hice Por las consecuencias Que me trajo a mí Haber hecho lo que hice Ahora otro caso En este caso preso Ahora la culpa es Si tuviera el tiempo La máquina del tiempo No haría lo que hice Sencillamente Porque lo que hice Estuvo mal Pero alguien dijo Volvería el tiempo atrás Claro Pero por arrepentimiento Para salvarse a sí mismo Claro Para salvarse a sí mismo Nunca por arrepentimiento El otro caso También resonante Fue el de Lucio Sí Dos mujeres Una a la madre Matando a una criatura De cinco ¿Cómo funciona la psiquis De esas dos mujeres? Probablemente Te puedo decir Cómo funciona la mente Te podría sospechar Cómo funciona la mente Hay algo que llama El síndrome del león Los biólogos Saben Lo han estudiado Cuando un león Nuevo Joven Le compite La jerarquía Al león alfa De la manada Y se la gana ¿Sabe lo primero que hace? Mata a todos los cachorros No se los come Los mata ¿Por qué? Porque al matar A todos los cachorros Que pertenecían Al león viejo Las hembras Leonas Entran en cela Y él las puede servir ¿Bien? Eso se aplica Se le dice El síndrome del león ¿No es cierto? ¿Cuándo? Yo me pongo en pareja Con Carmen Pero yo no Le pongo un ejemplo Pero yo no tolero Lástima Yo pensé que no estaba No, no, iba a decir El ejemplo Lo que sigue Pero yo no tolero Que Carmen haya estado Con otro hombre antes Y Federico Es la prueba de eso Entonces yo odio a Federico Porque cada vez Que veo a Federico Me recuerda Que esta mujer A la cual yo quiero poseer Y que sea mía Fue de otro O estuvo con otro Anteriormente La Abigail esta Odiaba a Odiaba a Lucio Porque además Le recordaba Que su pareja Había sido trasexual Había sido trasexual Y había estado con un hombre Muy bien el análisis Perfecto Clarísimo Y Lucio era Lo que se dice comúnmente El chivo espedatorio ¿Y crees que fue un crimen De género Odio hacia el varón? Sí, probablemente sí Sí, en este caso sí ¿Por qué tanta tortura? ¿Tanto tiempo? Porque uno No es el único No lo matan solo por ser varón Pero uno de los elementos Que es ser varón Tal vez hubiera sido una niña Tal vez no la violaban No sé Estamos en el mundo Esa hipótesis Pero estoy seguro De que el género Influyó en el crimen Que se cometió ¿Por qué no lo mató de una? ¿Por qué no lo mató de una? Y tantos sufrimientos Este chico Hasta morir Porque De verdad lo torturaban Sí Lo pegaban Porque posiblemente En su sadismo En su perversión Aunque te parezca mentira Tal vez no querían matarlo Querían torturarlo Lo que en una de las torturadas Se le fue de la mano Y el chico terminó muerto Es que habían dicho Paremos un poco Que se nos está yendo a la mano Exactamente Esa charla existió Tal vez ellos Ellos no querían la muerte de Lucio Ellos querían el sufrimiento de Lucio Y después de este caso Empezaron a saltar un montón De otros casos Con nenes chiquitos Donde las madres les pegan De una manera Hay una Ahora se está viendo Como despierta La cucheta Que va y le pega piñas en la cabeza Piñas en la cabeza A la criatura La despierta así Yo vi que la China Suárez Lo compartió Y la nena Ni siquiera Creo que es una nena Ni siquiera grita Ni se queja Ya está acostumbrada Que la despierta así Vos viste que se acurruca Y sigue durmiendo Sí, sí, sí Terrible Terrible La verdad que Gracias por haber venido Al contrario Me encanta Quiero que vengas más seguido Bueno, dale Me encanta verte Vos salí de los tríos Ya te lo tengo dicho Soy la madre La madre del borrego Exactamente Vos sos la madre Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Sos la madre Pero la vida te pone A ser el padre Bien Y el padre No es el incondicional El padre es el que se enoja El padre es el que dice Yo no te cría así Vos tenés una deuda conmigo Porque yo soy una buena mina Y yo te he criado como buen tipo Y estoy harto de tener que dar explicaciones Porque vos andás lastimando gente Entonces por ahora No me hables Y no le hables por un mes Que aprenda Castigalo No puede No lo va a hacer No lo va a hacer No, no lo va a hacer No puede Mira la cara No lo va a hacer Qué es eso Bueno Qué vida Ay, qué difícil se me hace Pero igual sigo adelante Gracias por haberme venido Al contrario, un placer Quiero que vengas muy seguido Por favor, llámenlo siempre Y aunque diga no, no Insisto, necesito Bueno Y qué bien que te veo Gracias Qué bien que estás bien de salud Me alegro mucho En Ruta Atlántica Pensamos en vos En tus vacaciones Con tu pasaje Accedes beneficios exclusivos Con Club Ruta Amigos en bares Restaurantes Obras de teatro Y mucho más ¿Desde cuándo? Desde el primero de enero Hasta el 31 de marzo del año Que llevamos 2023 Para adquirir tu pasaje Con beneficios a la costa atlántica O al norte argentino Ingresá en www.rutaatlantica.com.ar O en cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica No vamos a Carlos Paz Vamos a Carlos Paz Vamos a Carlos Paz Nahuel ¿Estás ahí? Hola Hola ¿Con quién estás? ¿Cómo amo a este hombre? Con Iván Ramírez Iván Ramírez Que genio Genio Este Carmen ¿Lo sabes? Hola mi amor ¿Cómo anda Nahuel? El calor que hace Carmen Acá en Carlos Paz Ayer tuvimos casi 38 grados de temperatura Hoy vamos igual Quizás llueva la tarde Pero mucho, mucho calor Y aquí estamos Bueno, con uno de los grandes imitadores De esta temporada Iván Ramírez Que lo viste el sábado ¿Eh Carmen? Los tres te fuimos a ver Sí, que vinieron a ver Hola Carmen Pampito Estefi ¿Cómo anda? Muy buenos días Qué lindo que hayan venido El otro día Estar ahí presentes Yo estaba con unos negros ¿Sabes lo que es actuar? No es por chupar en medio Pero actuar adelante de Carmen Es tremendo ¿La veías vos a Carmen Cuando estaba arriba del escenario? ¿Ojeabas ahí donde estaba Carmen? Lo que pasa es que yo actuaba Para ellos tres Imagínate que yo sea pozo ¿Viste? Me hacía Ricky Martin Actuando digo Ay ojalá porque viste Pampito Estefi Que me tiran en una historia Que diga que estoy bien Porque viste Uno tiene miedo A veces Todo bien Son muy talentosos La verdad que la rompés La rompés mal Hacenos a Laura Uffa Muchas gracias Hacenos a Laura Uffa Por favor Me muero Viste lo que pasó Con la imitación de Laura Uffa Fuego improvisado Porque viste Que yo la estaba viendo En Gran Hermano Porque estamos haciendo Muchas imitaciones De las personas que Y en un momento digo Laura es muy imitable Porque viste Que tiene algo con los ojos Y viste que Laura Te hace todo el tiempo así Y la sonrisa de Laura Porque están muy buenos días Cómo andan Hola Carmen Papito Estefi Cómo andan La verdad que tenemos Muchas primicias Pampito y Estefi No tienen las primicias Que yo tengo Pero bueno Estoy aprendiendo mucho Está así Porque Laura Uffa Ella está creída Que es la La quiero igual a Uffa Pero me encanta No, no Me llevo re bien Te juro Pará Qué bueno Tenerte de amigo Qué bueno que sos No, pará Laura Uffa Me encanta Pero ella Está creída Que es la única Que tiene información En el planeta Y el resto No sabe nada La única que sabe es ella Soy la única Soy la única La única que tiene Todo el tiempo Así que Papito por favor Te lo pido Genial Sos un genio Además lleno todas las noches Un espectáculo Maravilloso Con Fátima A la cabeza Quiero contar Una pagadita Ay me da risa La foto de Laura El otro día Cuando fuimos nosotros Hubo un problemita técnico Que no se notó nada Porque lo solucionaron Enseguida Salió el humorista A hablar Y después Después me enteré Que en realidad Del orden No era así No nos dimos cuenta ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Sí, pasó Bueno, se nos tildó La computadora Fue tremendo Porque nunca nos pasó Pero la computadora central Se tildó En un momento Y decíamos ¿Qué hacemos? Pero no sale la música Y justo Iba a salir Fátima Con Gloria Gaynor Que hace unos musicales Impresionantes Y viste El Mudo Esperanza Se dijo Bueno, voy Cuento unos chistes Hacemos un poquito de tiempo Y empezamos a rotar Todo el espectáculo O sea, empezamos Tenía que salir yo Después de ella Y después hicimos Toda una mezcla Pero bueno La verdad que Uno tiene que improvisar Son cosas que pasan En el escenario Y bueno Entonces bueno Hay que salir A zaparlo Padre nuestro Ave María Y eso Para que vuelva Porque digo Justo entonces Yo que pasa esto Van a decir Ay vino esta Y justo Socorro ¿Qué otra invitación Te piden mucho? Hacenos algo más Por favor Que me encanta ¿Cuál es la...? Bueno, pide mucho Alícita Agliatti La misma Ay, pará Que la huele ¿Qué pasa? Que este micrófono Pasa el voz de hombre ¿Qué le está pasando? Bueno, también te piden mucho La de Dios Para allí Me he visto Que si eres que el tiro Me vienen pidiendo Este gordito Este bebé Que me vienen pidiendo Pero ahora me voy De la conducción Ahora estoy más tranquilo Y bueno Todos los personajes Que vamos Lo tengo Messi Messi lo piden Ángel Levito Lo imitabas En una época Cara, mirá la cara Pásame el micrófono Hola, hola, hola ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, tenemos Todas las primicias Toda la información En exclusivo Y bueno Les mando un beso Ahí a Pampito Estefi Estefi Angelita Como siempre Que es bastante picante La cabeza Sé que les mando un beso Carmen Vos sabés que te quiero mucho Pero nadie va a tener Toda la información Que tengo yo Porque soy el número uno ¿Qué sabes Ángel? De Marcelo Tinelli Se va a América ¿Qué sabes? Bueno, tenemos muchas primicias Con eso Parece que están negociando En América Es una bomba Marcelo Tinelli Que tiene que volver Vamos a ver Con qué formato vuelve Pero bueno Vamos a ver Qué onda Qué va a pasar Con Marcelo Tinelli Con todo el despelote Que está pasando Porque tenemos Todas las primicias Que estamos acá En Mañanísima Vos sabés que cuando Y aparte lo mejoraste Además lo mejoraste mucho Siempre lo hiciste bien Y lo mejoraste Se nota que A mí me gusta Cuando los invitadores Se nota cuando van estudiando Los personajes Y lo van mejorando A medida que pasa el tiempo Va cambiando Claro Y él va con el tiempo Eso es bueno Pero en su momento Ángel No le había gustado La invitación Pero ¿Sabés por qué no le gustó? Porque no se vio O sea Él no se ve Él mismo Los gestos que tiene Y cómo habla Pero te juro Que desde afuera Lo haces igual Lo haces igual A Mariano Ayudica Lo hiciste Lo estaba haciendo Espantoso La mano A Mariano Ayudica Ayudica lo hacía Bueno viste Es algo Estamos Es una cosa impresionante Yo te digo que Estamos cocinando Porque ahora nos pusimos A un restaurante Carmen Tenés que venir a comer Están todos más que invitados ¡Chale! Viste que sigue Mariano Con ese Pero está lindo Esos personajes Como Ángel Como Mariano Que son personajes Que los van pidiendo todos Y es muy lindo Tienen personalidad fuerte Por eso uno puede imitar Pachano también A Pachano Ay Pachano Por favor Pachano ¿Cómo está maestro? Pachano La verdad que este calor Me tiene inflado Los huevos ¿Qué es esto? ¿Qué calor? ¿Qué es esto? A mí dame el frío Cacho la galera Y al que no le interesa Pampito Estefi Carmen Cachala Cantimplona Y al que no le interesa Y al que no le interesa Y al que no le interesa Muy lindo ¿Cómo surge? ¿Te imitaste? ¿Te mirás en el espejo? ¿Cómo lo escuchás grabado? ¿Cómo haces para poder sacarlo tan bien? ¿Sabés que me pasa algo muy raro Con las imitaciones Carmen? Porque es como que me llegan solas Porque no es que me pongo ya Como antes Viste que uno se encierra En poner YouTube Todos los capítulos Y ver un video De esto Es como que Adelana Viendo Laura Uffal Por ejemplo Estaba viendo Gran Hermano Y salió Como también Santiago del Moro Que viste Santiago Tenemos Tenemos de todo Estamos muy picantes Acá En el escándalo De la casa más famosa El país Y entonces van saliendo Los personajes así Y está bueno Porque La voz es igual Y después Obviamente que hay que estudiarlo La cara Se refleja en la cara Del personaje Sí Es espectacular Eso Escuchame Te aplauden un montón Lo escuchás Porque disfrutá El aplauso Porque a veces Uno Da la vida por el mutis Cuando te aplaudan tanto Te querés ir Aprovechalo Porque como te aplauden La gente Es muy lindo Lo estamos disfrutando La verdad que es un regalo Es un mismo al alma Todo lo que pasa Con la gente Que está ahí del otro lado Que aplaude Que le gusta Que salimos Y todo el mundo está diciendo Che me encantó Me gustó esta imitación Me encantó Y eso uno Es un mismo al alma Porque uno Labura muchísimo Como para que todos Los personajes Salgan bien Lo que pasó con el Los días Los horarios Y cómo se compran Las entradas Yo sé que se llena Todo el tiempo Pero bueno Mandar el chivo siempre De martes a domingo En el Teatro Holiday Con Fátima Mundial Estamos con el Mudo Esperanza Con Fátima Flores Con todo un elenco Bailarines Músicos en vivo Todos los personajes Todas las imitaciones Están ahí Y además haciendo Todas las parodias De Gran Hermano Y más personajes Que hacemos cantar En las redes sociales Arroba Ibarra Mites Ok Hacemos cantar A los personajes Que canen Messi Que es furor Lo hacemos cantar A Messi también Viste que a Lionel Le quiero mandar un beso a Carmen Que la quiero mucho A Tefi A Pampito Que la verdad que Antonela Sigue sus historias de Instagram Que no se pierde una Pero bueno Yo lo que le digo Que si en algún momento Alguien le dice algo malo Díganle Que mirá Bobo Andá para allá Andá para allá Gracias Un aplauso desde acá En un ratito Volvemos a sacar los panes Gracias te quiero Como no Carmen Ya volvemos Va a tener su propio espectáculo Gracias a ustedes Va a tener su propio espectáculo Cuanto antes Pronto Cuanto antes Que lindo En un ratito Volvemos a sacar los panes Y a Mar de Plata Si pensás en algo Que nos une Pensá en Fiambre Fox Jamón crudo Jamón cocido Lomo humoado Bondio la panceta Salames Y los mejores salamines Fiambre Fox Hace más de 100 años Llevando a la mesa De los argentinos Los mejores fiambres En todo el país Fiambre Fox Desde 1899 Algo que nos une Mira A ver En Fox fabricamos Los mejores fiambres Con las mejores materias primas Combinando tradición Y tecnología Garantizamos La mayor calidad Fox Desde 1899 Algo que nos une Y estamos acá En el living Vamos a sentarme En el living Con ustedes chicos Y tener un invitado Como Mariano Gorodich ¿También lo dije bien? Perfecto Gorbe Si no ¿Me cuesta plata Pero no se hace así? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Un precio A ver El protector solar Está carísimo ¿Cuánto cuesta? Si vos ves El precio litro Del protector solar O sea Porque vienen cada vez De 50 gramos El Ross Poche Está más de 100 lucas Precio litro Precio litro Pero cualquiera Te sale como 30 lucas Pero te vienen muy chiquititos Y además La clave del protector solar Son los de plástico No los de aerosol ¿Por qué los de plástico? Porque después los rompes O sea Y adentro te queda O sea Vos tenés que desarrucharlo Todavía hay Pero tenés para una semana más No Es lo hago con la base La base de la cara Rompo y abajo Y le sacas a la base Es difícil romperlo Muy bien Hablamos de los niños En edad escolar Dios me libre Esos padres Que tienen Los niños Que van al colegio Dentro de unas pocas semanas Y hay que comprar Una cartuchera 10 mil pesos Una cartuchera Sin nada dentro Pregunto Sin lápices Sin goma Sin nada Pregunto ¿Por qué hay que comprar Una cartuchera Y la del año pasado ¿Qué? Está rota Se le rompió el cielo Nadie quiere llevarla Y si se le rompió el cielo Ah yo quiero tantas cosas También Los chicos quieren Tienen su plata Tienen su plata Tienen su plata Los chicos Todos los años No una cartuchera nueva Pero si se le rompió el cierre Pero lo más divertido Debería comprar la cartuchera nueva Igual Está la cartuchera La cilindro Que re trucha Re barata La cilindro Yo uso esa Para poner los lápices Para maquillarme Tengo todo ordenado Pero yo quería la de tres pisos Ah bueno 10 mil pesos La de tres pisos Es mala Porque pesa mucho Te va a ocupar mucho lugar En la mochila No te conviene Esa de tres pisos Esa de tres pisos Pedísla al tío Que te la compre Sí O sea Para tu cumpleaños Esa de tres pisos La tijera La tijera Un húter Sí Pero la tijera Esas de tela ¿Cuánto estarán? No deben estar muy caras Las de tela Tres mil, cuatro mil Sí Por tres mil pesos Conviene comprar Fuera de temporada En vez de en marzo Cuando arrancan las clases Febrero ¿Conviene ir antes? ¿Es más barato O no cambia? Primero tenés inflación ¿No? Siempre tenés inflación En la Argentina Entonces por lo general Cuanto más tardes en comprar Más caro te va a salir Ahora Adelantate un poco a comprar Adelante Ahora A ver Ahora es la temporada Digamos alta Para todos Para la compra De utilidades escolares Después Se baja Y empiezan las ofertas Entonces Arranca con la cartuchera Del año pasado Y te la compro en abril Ojo que buena Esa de verdad En marzo, abril Ahí este te la compro Pero todavía te irá Un mes más Un poquito más Pobrecita Ella te quiere La cartuchera te quiere Y no la abandones La cartuchera nueva Todos los años Era lo que yo quería Más en la vida Yo no usaba mochila Yo usaba un bolso Pero digo Como la de tres pisos Y los libros nuevos No me gustaban los usados Estaban marcados No, pero La ventaja del libro usado Es que ya está marcado O sea, no lo tenés que marcar vos O sea, lo importante es Está marcado O sea, para qué querés Lo que pasa es que de verdad Que hay un montón ¿Qué hacen subte? Sí Dicen que en el subte Por 500 pesos Te venden Te venden cajas de lápices De colores Pero andan Sí, el lápiz El lápiz El lápiz no es lapicero No es marcador El lápiz No, pero El lápiz es lápiz Igualmente, ojo Para, con los lápices Es que cuando el lápiz Está mediano, chiquito Ya se descarta Sí No Sirve Sirve Entonces, lápiz chiquito Sirve y ocupa menos lugar No es lo que sirve Sino que ocupa menos lugar No, obviamente La cosa es que Estamos hablando Estamos hablando de gente Es un lápiz bebé ¿Vos lo querés tirar? El lápiz bebé Pobre lápiz bebé Yo no tiré Pero era divertido De tener el lápizito chiquito Me acuerdo Está como re de moda Estamos hablando De la clase media Digo, hay un montón de gente Que de verdad Fuera de broma No se puede ni Una clase media que ya casi no existe Claro, pero no se puede Ni imaginar En una cartuchera de tres pisos Ni de dos pisos No, nada Es una frivolidad estúpida Digo, más allá de eso Hay un montón de nenes Que no van a poder este año Acceder No estoy diciendo tribunero Pero no van a poder acceder A ese lujo ¿Cómo se puede disfrazar? Un lujo no es lujo Pero es que hoy es un lujo O sea, es un lujo Un compás Tener una cartuchera de tres pisos Un compás debe costar una fortuna Sí Un compás Claro Digo, ¿cómo se puede disfrazar eso? Para que el nene Porque el nene no entiende El nene quiere La cartuchera de tres pisos O sea, lo ideal Es que cuando vas a hacer las compras No lo seves Porque si no Los chicos ven Y obviamente van a querer Lo más caro siempre Entonces Las compras se hacen sin los chicos Claro Lo vi en la tele Lo vi en la tele Sí, sí Pero eso que ves en la tele no sirve Los chicos quieren ir Porque es un plan Ir a comprar los útiles Para incentivar los juegos Durante el año Ahora, el plan es ¿Quién los compra más baratos? O sea A ver, vamos a hacer una competencia Le decimos No, vamos a hacer una competencia Vamos a conseguir la cartuchera más barata de todas Esa es buena Le vamos a ganar a todas Y aparte porque O sea, la cara se la compra a cualquier Y después se le rompe enseguida ¿Viste? Después te la tira No, o sea Por lo mínimo posible Yo quiero que Vos puedas conseguir Los lápices más baratos de todos Y el tema supermercado Como, bueno, ya sabemos Como está Imposible Mira, hay algo que está pasando mucho En los supermercados Y es gravísimo Y tenés que tenerlo muy en cuenta Una cosa es el precio góndola Que vos veas Y después en la caja Te cobran más caro Ah, tenés que estar atento O sea Vos ves un paquete de galletitas 100 pesos En la caja 120 Igual lo podés reclamar No hay multa para eso No hay multa Si vos Si te das cuenta, claro Bienvenida a la Argentina, Carmen O sea Si vos te das cuenta Si vos te das cuenta Te ningunean 20 pesos Miserables A ver Es lo mismo Ya aumentó Te dicen O sea Pero por ley Por ley Defensa del consumidor Te tienen que respetar El precio de la góndola Ahora Vos tenés que estar Viendo el ticket En el supermercado Una vez que terminaste de comprar En el mismo supermercado No es en tu casa revisarlo Claro Entonces Después ir A ver si es el mismo código de barra Tenés que Ojo con los precios cuidados Porque Mucha gente dice Uy Encontré precios cuidados Listo Lo compro ya Y el precio cuidado Empezó ahora Los nuevos Van a estar por 4 meses O sea Dentro de 3 meses Van a ser baratos Pero no necesariamente Ahora Son los más baratos Claro Y hay muchos precios cuidados Que el envase Es muy chiquito Entonces El precio es barato Del producto Pero si vos Precio litro Precio kilo Claro Y es mucho más caro Que los otros Y mucha gente Va al supermercado Cuando tenés 10% de descuento 15% de descuento Con algo Sí, con las tarjetas No incluye los precios cuidados Claro Ahí te conviene comprar Quizás algo Que no esté dentro De los precios cuidados Entonces es como que Cada vez más gente Pasó a trabajar De ahorrar En la Argentina Un segundo laburo El trabajo de ahorrar De ser infiel Al supermercado ¿No? ¿Por qué? Porque la dispersión De precios Hoy Entre el supermercado Grande Entre la cadena ¿No? De supermercado Y el chino Es enorme Sí Nunca fue tan grande ¿El chino es más caro? El chino hoy Es mucho más caro Porque Antes era al revés Y en el supermercado Hay góndolas Que están totalmente vacías Claro Una harina De 4 ceros Encontré En una góndola Una sola había ¿Por qué? Porque el supermercado Dice Tenés que ponerla Esta harina En precio de huevos Así en mango En el chino La misma harina Está 200 Claro La misma ¿Viste los supermercados Grandes? Sin nombrar Hay uno que empieza Con D Y otro que empieza Con C ¿Es verdad que uno Es más caro Y el otro más barato O es un mito? Hay mucha diferencia Entre los supermercados Si no es verdad Que uno es más caro Y otro es más barato No en todo No en todo Digo Hay veces que tenés Ofertas puntuales Ojo con las ofertas Puntuales 2 por 1 en Dulce de leche Fijate la fecha de vencimiento Siempre Sí También Porque Y por ahí Agarra de los de atrás De todo De la góndola Que obviamente En la góndola Te van a poner adelante Los que vencen primero Revolve un poco la góndola El repositor te va a odiar Hay que estar atento a todo Es una odisea Ir al supermercado Es un laburo Es un laburo Pero por qué Yo te digo Ser infiel al supermercado Y meterle los cuernos Al verdulero Porque es impresionante Incluso La diferencia de precio Entre distintas verdulerías Entre distintos chinos Ser infiel Y ir a la despensa No al chino Ni al chino Ni al supermercado Esas despensas chiquititas De toda la vida No Tenés que ir Al supermercado A comprar Específicamente Lo que veas Puntualmente en oferta O sea lo que te puso en oferta Es el supermercado Y al chino ni pasar Después No por ahí Pobre chino Los chinos se mueren de No por ahí tenés Al chino vas a hacer La compra rápida No seas la compra grande Por ahí tenés Algún vino Suponete algún vino Algún aceite Que lo tengan en oferta Alguna cápsula ¿Qué tiene barato Los chinos decir? Los vinos Estaban diciendo Claro Algunos por ahí tenés Ojo que te den el vuelto En caramelos Yo no te acepto No Caramelos no acepto Al chino No No Y después la fruta La fruta también aumenta La verduría que tengo Abajo de casa Y la carnicería Que es verduría Es buenísimo La fruta y la verdura Y la carne Es espectacular Pero tengo que dejar Un riñón cada vez Que voy a comprar Y ojo Ojo cuando En el mercado central Suponete Tenés que estar atento Porque te lo meten En el dedito En la balanza Para que te semás ¿Entendés? En el mercado central Lo siguen haciendo Pero a mí me lo hicieron O sea si vos no estás atento Ahí a la balanza En la carnicería también O sea te lo metieron Muchas veces ¿Qué cortamos el dedo? Le arranco el dedo Para cerrar esta nota Esta nota tan divertida Quiero que vuelvas ¿Se siguen usando Los guardapolvos? Cada vez menos ¿Y cuánto cuesta? Una fortuna Cada vez menos Pero se siguen usando Igual vamos Igual que con la cartuchera ¿Por qué hay que tener Un guardapolvo nuevo? Digo Si te lo vas a ensuciar Lo vas a romper todo Mi amor Me acuerdo que mi papá Una vez Pero te lo arremangás Un poco Si usa manga corta Hace calor ahora Mi papá me compró Una vez Un piloto Necesitaba un piloto Y me compró Un piloto tan largo Caminaba Parecía Mr. Magus Caminando con el piloto Y me daba vergüenza Porque dice Cuando crezca A los chicos Hay que comprarle zapatillas Dos talles más grandes Que dicen tres medias No importa Y si se le Chancleteando Se le usan Chicas enseguida Se le van chicas enseguida Se lo crecen tan rápido Y bueno Por eso un talle más Un talle más Le va por acá La manga del guardapolvo No Se remanga Y te queda con toda la onda O sea A ver Pensé en el medio ambiente ¿Entendés? Hay que cuidar El medio ambiente Carmen O sea Seamos responsables Cuidemos Él tiene que estar Bueno Comés huevo Para no tirar la cáscara No La cáscara del huevo Sigue como bueno Para las plantas Ojo Porque por el filamento Te impide que vayan Mistes De todos los bichos Y que te coman las hojas Y también dicen Si molés Es puro calcio Sí Para el perro O sea No tira nada De alimento O sea Claro Vos estás tan loco Como nosotros tres Así que tenés que Tenés que venir más Así que te esperamos En el Instagram de Conoman Vas a ver Todas las trampitas Trampones Que te hacen En el supermercado De nuevo En el Instagram de Conoman De Mariano.gorodich Vas a ver Todas las trampitas Trampones Que te hacen En el supermercado Entren Siempre les digo En el lápiz Anoten Gracias por venir Un placer chicos Vamos al corte Seguida volvemos Y ya Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Mañanísima Ya comienza Claro, claro, claro Que llegó el verano Y llegó el calor Y el color De Andy Zavala El gran creador De los clásicos De la cumbia colombiana Andy Zavala Presenta El hit del verano Del verano De este año 20, 23 La playita ¿Qué esperás Para tener El mejor show De la verdadera cumbia Con uno de sus creadores Más emblemáticos A ver Andy Zavala Volvió Y el verano Es una fiesta Porque la gente Quiere bailar Eso La playita Vamos Eso Y hablando De la playita Nos vamos A Mar del Plata Mar del Plata ¿Con quién estás? Hola Carmencita 24 grados En La Feliz Un día nublado Pero el sol está Porque llegó José María Muscari ¿Cómo le va? Muscari Hola Bravo Te felicito Hola Carmencita Hola Selly ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Muscari Te felicito Por el premio Estuve Yo no había visto nunca Sex Y lo vi en Carlos Paz Me morí de amor Me encantó el espectáculo La verdad la pasé genial Te felicito Qué lindo Tantos artistas Gracias Carmencita Te vi Y nuevas imágenes Que fuiste con Georgina Muchas gracias Así que me alegré mucho De que la vayas a ver La reímos Porque conocemos a los actores Y nos han tocado un poco Y yo esto Que también Me dejaron tocarlos un poquitito La verdad que la pasé genial Genial, genial Te felicito De verdad Te das bola ¿Te gusta los premios? ¿Te gusta estar ternado? ¿Cuando no estás ternado Te molesta? ¿Cómo es la historia? Le doy bola en el sentido De que obviamente Cuando te ternan Está buenísimo Y estoy muy contento De haberlos ganado Y cuando no me ternan Lo tomo con bastante naturalidad También Como que en realidad Lo que me pasa Es como que digo Es bastante subjetivo Siempre un premio Entonces cuando me Me lo dan No me lo creo Porque es tan subjetivo Como cuando no me lo dan Pero más bien Que cuando estás ternado O cuando estás haciendo algo Querés que te tengan en cuenta Está bueno Es de alguna manera Una demostración de los otros De bueno Esto que estás haciendo Le prestamos atención Nos gustó ¿Estás un poco enojado Con la estrella de mar o no? ¿Es verdad? No, no Si no fue bárbaro Ganamos el premio No, no, no No, para nada Ganamos el premio Al mejor espectáculo alternativo Con sex Y después hubo un momento Hermoso de la noche En donde Leonor Benedetto Y Ana María Piquio Fueron las únicas Que ganaron Una dupla compartida Que son dos actrices Que yo amo Y que me encanta Lo que están haciendo En Perdidamente Así que no Personalmente Me hubiera encantado Pero no es un enojo Ni mucho menos Que el premio de oro Sea para alguien de teatro Y no para alguien de música Pero eso Porque uno Siempre tira agua Para su costal Digamos Pero No tiene nada que ver Con Abel Que me encanta Y me parece Un artista extraordinario Y súper Súper merecido Pero Si no es en contra Me parece muy diferente Pero te hubiera gustado Que sea alguien de teatro Claro Porque me parece muy diferente También la rutina De un cantante Que quizás canta Una vez por semana En la ciudad A el trabajo Que hacen los actores Haciendo función Todas las noches Creo que es otra La distancia Y me parece Que eso está bueno Que en un premio Tan habituado al teatro Como la estrella de mar Sea tenido en cuenta Pero también es verdad Que tampoco hay Grandes figuras O grandes personalidades En la temporada Para ganar un oro Entonces también Te parece que es pertinente Que lo gane Abel Pero puede ganar también un espectáculo No solamente una persona Es verdad Es verdad Siempre tengo la duda De eso Carmen Nunca sé Si es que lo puede ganar Un espectáculo O es a una persona No sé cómo es Sí, totalmente un espectáculo Decime Te quiero felicitar Además de tus premios Y de todas las obras Cómo cuidás a tus artistas Porque cuando bajaban Las escaleras Este, Benedetto Enseguida fuiste Estabas atento Estabas mirando Embobado con esas dos actrices La Piquio Maravillosa Es que enseguida Le diste la mano Para que bajaran la escalera Estabas ahí atento Eso me llama Sabés lo que me pasa Carmen Que lo digo Porque lo dicen ellas ¿No? Leonor Benedetto Tiene 80 años Ana María Piquio Tiene 77 Cronológicamente Ambas podrían ser mi madre Mi madre está muy tranquila En mi casa En su casa Digamos una mujer jubilada Que está mirando esta nota Y estas dos mujeres Están acá Dándolo todo Todas las noches Haciendo notas en el día Actuando Haciendo tres veces por semana Doble función En un teatro Que durante muchos años Fue tu teatro Y el gran éxito De acá de Mar del Plata Que es el Atlas Que cada vez que entro A ver mi obra No dejo de pensar En tus revistas Es esa época de oro De Mar del Plata En donde Había que avisar A ver cuándo íbamos Porque nunca había lugar Para tus obras O sea Una época de oro Del mundo del espectáculo Que lamentablemente Ya no está Los números del teatro Como vos sabés Son otros Entonces creo que Esa sensación De pensar Bueno No sé Tanto Leonor Como Ana María Podrían ser mi mamá Y podrían ser una señora Que está en su casa Y están acá dándolo todo Me genera Más allá del gran respeto Que tengo por ellas Como artistas No sé Como una especie De amor De ternura La van a traer a Buenos Aires De nuevo a la obra Estuvo acá obviamente Pero vuelve Mira Estuvimos un año y pico En Buenos Aires Ahora Estaba la posibilidad De hacer gira Pero la verdad Es que estamos En unas charlas Con los Rottenberg Porque como al espectáculo Le está yendo también Esta tercero En convocatoria Y en recaudación En principio Les propusieron A las actrices Quedarse durante todo marzo Están las cinco chochas Así que Durante todo marzo Se van a quedar acá Y todavía no sabemos Si en abril O volvemos a Buenos Aires O nos vamos de esquira Pero por ahora En el ático Yo me quedaba Me quedaba Me quedaba Marzo Hacia abril Claro Porque también Bueno y de hecho Vos estrenabas Retemprano En noviembre A principios de diciembre 27 de noviembre 26 Sí, sí José Sí, porque hay mucho público De acá de Mar del Plata Que por suerte Es muy habitual Del teatro Y a veces espera Que pase el oleaje Del verano Para ir a los espectáculos José Vos sos parte Del Hotel de los Famosos Dos Y hay una polémica Terrible Con respecto A este reality Hay una denuncia De abuso sexual De Flor Moyano Hacia Juan Martino Estás al tanto ¿Qué? Hablaste con Con Flor Moyano ¿Viste algo raro En su momento? Mira, sí Obviamente Estoy al tanto Hablé con Flor Moyano Por privado Porque tengo muy buena onda Con ella Pero la verdad Es que siento Que cuando una situación Digamos Deja de ser Algo mediático Y que pasa a ser Algo judicial Cualquier cosa Que vos Yo O cualquiera Podamos opinar Lo siento como medio Como que está de más Digamos Yo no podría decir nada Básicamente Primero Porque mi trabajo En el programa Era muy exterior En el sentido De que Yo iba al hotel Una vez por semana A grabar Con los participantes Durante una hora De aire Y los veía solo al aire No tengo diálogo Con ellos Fuera Y mi espacio Dentro del hotel Siempre fue un espacio Muy relajado Es un espacio De charla De reflexión Donde los participantes Están los 15 Sentados en un living Hablando conmigo Y en donde además Es el único espacio De todo el reality Donde no están por equipos No están compitiendo Por lo cual Siempre que hubo Un conflicto En el hotel No me refiero a esto Que por supuesto Trasciende La característica De conflicto Sino que siempre Que hubo un problema El año pasado Cuando se hablaba De bullying Las diferentes circunstancias Por las que pasó el hotel Siempre mi espacio Era como un espacio Que de alguna manera Entre comillas Se salvaba de eso Porque los participantes Están relajados No están compitiendo Y es como que Se abrían emocionalmente Por lo cual No tengo Para que no quede raro Digo No te pedía una opinión Porque justamente En este mismo programa Lo que decimos Y lo que digo personalmente Desde el momento cero Es Nosotros Los periodistas Ni los panelistas Tenemos que opinar Porque no es opinable No es Che, de aquí le crees A uno o al otro Eso es una cosa Que se tiene que encargar La justicia Es muy delicado el tema Uno lo que hace Es ir informando Lo que va pasando Lo que cuenta uno Lo que cuenta el otro Bueno en mi caso Yo opiné también Desde la amiga Porque sos amiga La conozco a Flor Sé quien es Flor Y sé que no miente Porque sé la clase De persona que es Pero a mí se me mezcla Un poco Tal vez la opinión Por la relación Que tengo con Flor De hace muchos años No le estaba pidiendo Una opinión Sino que le estaba Preguntando Que sabía O que había visto O si se contactó No, igual Eso sí te lo puedo contestar Que es esto que te estoy diciendo La verdad es que no En el espacio que yo compartí Con ellos Nunca percibí nada Y por supuesto Que apenas me enteré De que esto sucedió Digamos Cuando todo esto vio la luz Le escribí a Flor Nos comunicamos Nada Me parece una persona divina No tengo mayor conocimiento De ninguno de los dos La verdad que a los dos Tanto a Flor Como a Juan Los conocí adentro Del hotel Y en ese pequeño espacio Que compartíamos Desearía que todo sea clare Y que todo lo que sucedió Fue al mejor rumbo posible Claro Bueno Y decime tu futuro artístico ¿Qué pensás hacer? Sacando La dirección Armar espectáculo Vos como actor Contame algo Mira La verdad es que En diferentes momentos Me ofrecen cosas para actuar Y me pasa que Todo el tiempo Me gana la pulseada Del director De hecho Recién me preguntaba Celina si me quedaba Más tiempo en Mar del Plata Y le decía No, tengo que volver A Buenos Aires hoy Porque mañana comienzo A ensayar un nuevo proyecto Que debuta en abril En el Teatro Regina Que se llama Plagio Que es una obra nueva Que escribí Para una dupla Una pareja Que primero la escribí Para una pareja De dos mujeres Después Esa versión La escribí Para una pareja De dos hombres Después pensé Para, tengo una versión Gay de mujeres Una versión gay de hombres Siento que el público Heterosexual Quizás no se identifica Voy a escribir Una versión heterosexual Y escribí una versión De una mujer Y un hombre Y después hice una versión De una pareja De personas De la misma edad O sea que Escribí cuatro versiones De la misma obra Y tengo cuatro diferentes Duplas de actores Que todavía la productora No me deja decir el nombre Porque mañana se juntan A poner la firma Pero son ocho excelentes Actores y actrices Con los que voy a ensayar Por separado O sea, es difícil de entender Pero para que entiendan Es la misma obra Hecha por cuatro elencos Diferentes Que van a estar Todas las noches Alternativamente Entonces vos quizás Un día querés ir a ver La pareja de las dos mujeres Y otro día La pareja de los dos hombres Otro día La pareja del hombre Y la mujer Otro día La pareja de los jóvenes O sea, el público Va a poder elegir La misma obra Hecha por diferentes elencos Pero para mí Significa ensayar Cuatro obras a la vez ¿Sabés que antes Se hacía esto? Sí Cuando hacíamos revista Se hacía A la tarde Que era Se llamaba Bermud Que eran las seis y diez Dieciocho treinta O siete menos cuarto Se hacía Una revista Y en la primer función De ese mismo día Se hacía otra revista Con el mismo elenco O sea, cambiaban Los intérpretes Y en la segunda Otra revista Tres revistas En el mismo día Distinta revista Con el mismo elenco Es algo parecido Algo parecido Pero está bueno Que hagas esto Maravilloso Pero vuelvo a decir Y el actor ¿Qué pasó? Haceme algo Me cuesta justamente Por esto Porque imaginate Que ahora En este verano Tengo cuatro obras En escena Carmen O sea, los tres ex El que vos viste En Carlos Paz El que está acá En Mar del Plata Y el que está en Buenos Aires Más las chicas De Perdidamente Si yo estuviera Comprometido a actuar En un escenario Todas las noches Mis cuatro obras Estarían a la deriva Yo me la pasé Todo el verano Viajando entre un lugar Y el otro Siento que de alguna manera Esa relación Que vos ves que tengo Con las actrices De mis obras Lo traslado a los camarines Digo, ayer fui a ver La Función Me senté en la segunda fila Porque hace mucho Que no la veía de adelante Les corregí algunas cosas El día anterior Fui a ver sex Es como que de alguna manera Me gusta estar presente Porque son como diferentes hijitos Que tengo por diferentes lugares Me encantan Es comprometido Con cada obra Además es un gran dramaturgo Eso también hay que destacarlo Porque realmente Las obras escritas por él No solo director Además de actor Un gran dramaturgo Bueno, ahora tengo toda la energía Ahí puesta en esta nueva obra Que me encanta Y que además Es un desafío Nunca hice algo así Se llama Plagio Cuatro versiones Del mismo amor Y la verdad que nada Estoy medio que me como Los codos De poder decir a los actores Porque son extraordinarios Me imagino Eso te quería preguntar Pero me cago a peor La productora antes de venir Porque José Sos bastante pretencioso Porque siempre pensás En su momento dijiste Que querías a la China Suárez Me imagino Que tenés a alguien Que nos va a sorprender mucho Sí, tengo Mira, la pareja de jóvenes La Cris Es una actriz Súper conocida Muy popular Que nunca hizo teatro En la Argentina Vivió en otros países Y su debut Por decirlo de alguna manera En el teatro En la Argentina Va a ser este espectáculo Que es una actriz Que me encanta Que la vi actuar En un montón de lugares Incluso en series De otros países Muy conocida en la Argentina Todos sabemos quién es Pero nunca hizo teatro Va a ser una verdadera revelación ¿Tiene ojos claros? No, creo que no Me parece Bueno Entonces no es la que yo pensaba Bueno, entonces Nos vas a sorprender Como siempre Gracias Sí, mañana pasado Me encantó Me encantó Vuelvo a decir Sex Me encantó Me quedé con ganas de volver Así que si llego Tenés que venir a ver La versión de Buenos Aires Que te va a encantar Que en Buenos Aires La gente va Come, toma algo Es como relajado Es diferente a lo que viste Que es el formato del teatro Que uno está sentado Y aprovecho Carmen Para felicitarte Para felicitarte por tu hijo Porque me encantó Me pareció espectacular Lo que hizo Fede en Kinky Lo fui a ver Hablé con él Le mandé mensajes Pero me parece que está brillante Así que todos los que estén viendo Este programa Ahí andan por Carlos Paz No solo vayan a ver Sex Sino vayan a ver Kinky Boots Con Fede Val Que la rompe O sea, canta Baila, actúe Actúe y además te hace reír Y es Lola Se puso la piel de una mujer Y hay una parte Y hay una parte Que se convierte en Carmen Que no hay que perdérselo No les puedo spoilear nada más Es verdad, es verdad Te quiero Te mando un beso enorme Gracias Gracias por estar En un ratito volvemos Chao, chao, chao En un ratito volvemos Ay, qué lindo Me encantó Sex Me encantó Me divertí Sí, me lo dijiste Me lo dijiste fuera de cámara Me encantó La Calabro con sus monólogos Andrea Guidone No quiero olvidarme Marca Soli Que se ganó el premio A Mejor Bailarina La verdad Sensacional Sí, decime Juliano Qué querés, mi amor Vamos a un corte Vamos a un corte Y enseguida volvemos Eso quería Un corte Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es una fiesta Mañanísima Ya está mejor el tiempo Mar del Plata, la gente se está metiendo al agua. Qué lindo Mar del Plata, ¿no? Qué lindo. Pero más rico. Es rico Mar del Plata. Pero más rico es esto. Es como un guiso, diríamos, él dice vietnamita, yo digo indio. Bueno, me gusta, un guiso oriental, digamos. Yo acabo de probar, vamos para asiático, más que nada asiático. Porque sabés que cocinan mucho con comino, que ponen a todas las comidas comino. Tenías razón, que hay que tener mucho cuidado, porque es perdón de vida. A ver. Mirá, fácil, lo terminaste de cocinar, que te dije entre unos 15 minutos. ¿Cómo era la salsa, para recordar? La habíamos puesto, a ver si me acuerdo todos los ingredientes. Teníamos una taza de leche, dos cucharadas de vinagre de alcohol, que puede ser también vinagre de arroz o vinagre de vino, eso según el gusto que ustedes tengan. O vinagre de manzana. O vinagre de manzana también. Dos cucharadas de salsa de soja, le habíamos agregado dos cucharadas de pasta de maní, un poco de sal, también como para realzar los sabores, y creo que nada más. Las especias estaban en el pollo. Muy bien. En el pollo habíamos puesto comino, perejil deshidratado, curry, cúrcuma, y le habíamos puesto tomillo. Ese sabor que recién acabo de probar, ese sabor que le da a la cosa asiática, más bien. O lo que vos quieras, vietnamita. Qué pesado. Pero esa salsa está espectacular. Queda muy rico. Yo comí algo así en Asia. Ay, sí, qué rico. Y lo que vas a poner es un colchón de arroz blanco, porque todo el sabor lo tiene el pollo, así que bien, con bastante ayuda. Y el pollo se va metiendo entre el arroz. Entre el arroz. Y lo que sí le va a dar mucho más sabor es ponerle un poquito de cebolla de verdeo. Pero no está cocida crudita así. No, crudita así queda espectacular. Y cilantro también. Cilantro también. Ya está cambiándote. Ya me está cambiando la receta. Ay, la mala onda de la cosa. Que si no, no sería pancita. Remolacha, ponele remolacha, ponele apio. No paran, no paran. Un consejo. Nada, es espectacular. Nadie te lo pidió. No, nadie. Fácil, rico y rendidor, que sobre todo las cosas son importantes. ¿Cómo se llama entonces? Pollo. Pollo afrodisíaco. Muy bien. Me gusta. Me gusta la mano de él. Bueno, Oralee, Oralee, ya probaste las pastas frescas Oralee, las mejores del país. Estás pensando que cocinar este fin de semana tenés que... Fin de semana, toda la semana, abrís la heladera, tenés que tener Oralee en la heladera porque se cocina rico y fácil. Con las pastas Oralee, las que más rinden en la mesa de los argentinos, hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fetuchines, tarteletis, gnocchis. Oralee, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Ok. A ver, si querés vender oro, alaja, brillantes y relojes internacional. Joyería. Richard, y compra oro, 18 chocolates. Ah, 18 quilates. Estaba bien de la voz. Parecía chocolates que decía. 18 quilates hasta 27 mil pesos el gramo. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga. Su alaja, por alaja, mira. A ver. Der bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Wanda Mastachev. Sí. ¿Qué opinás vos, negrita, décime? No, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta, décime? No, para mí la pusieron porque como está en el momento en auge, como que bueno, la mandaron ahí. Yo creo que la va a romper. ¿Vos qué quieres? A mí no, quizás después me tapa la boca y lo hace espectacular. Desde mi prejuicio, que es muy grande, no me gusta. A mí me encanta, para mí la va a romper. Yo también pienso lo mismo. ¿Vamos a hablar de Gran Hermano un poquitito? Vamos a hablar de Gran Hermano porque esta noche son las nominaciones. La verdad que está muy difícil, quedan muy poquitos jugadores, quedan ocho nada más. Así que hoy puede ser, ya terminando, sí, ahora en marzo termina. La verdad que puede ir para cualquier lado la placa. Yo creo que Alfa hoy va a quedar nominado, me parece, me parece porque viene como con unas semanas. Se agarró con Marcos un poco ya. Se agarró con Marcos, se agarró con Romina, ya no sabe con quién agarrarse. Le decía Marcos en la pileta que él a su edad levantaba mucho más peso en las pesas, como que ellos se estaban entrenando mal y les cayó súper mal. ¿Qué tal la haría él ayer que lo tuviste en Lamb de cerca? Ay, re majanudo, qué bien que nos cayó. Está para hacer un stand-up, para ser actor. Tiene todo el carisma, nos cayó súper bien. ¿A todos? Sí. Porque ahí son bravísimos, capaz que no les cayó bien. No, la verdad que es re majanudo. Sí, me da lástima que se haya ido, creo que era el único que podía sacar a Ariel. Yo no le creo, lo veo como un poco falso, como que no se muestra tal cual es. Nazarena un poco le dijo algo de eso, pero yo no pensaba como ella. Porque en un momento Ángel logró sacarle a Ariel como algo más íntimo, más verdadero, que fue cuando habló de su depresión. Ahí lo vi real. Del peso. Claro, pero después lo veo como todo el tiempo como tratando de caer bien. En el debate de la mano no estuvo bien. A veces uno quiere caer bien y eso no es ser falso, tratar de caer bien. ¿Y es ser qué? Nada, es que son falencias en uno. Claro. Tratar de caer bien, que todo el mundo aquí te quiera. Bueno, entonces, ¿quién se va? No, bueno, esta noche recién vamos a saber quiénes son los nominados. Si Alfa queda en placa, me parece que... Me parece que esta vez, me parece... Ah, si queda en placa se va. Y me parece que sí. Ojo con Romina, porque con Romina... ¿Julieta tiene que salvar a uno? Sí, Julieta es la líder, que ayer ganó la competencia. Lo que pasa es que, bueno, si por ejemplo... No creo que lo salve a Alfa. No, no creo que lo salve a Alfa. De hecho, la última vez lo nominó a Alfa. Le dio un voto, pero le dio uno. Si queda Romina nominada, yo creo que ella la va a salvar a Romina. O a Daniela, digo, hay muchos personajes que va a salvar antes Julieta. También Camila está en la cuarta floja. Desde la afuera. Puede, tiene posibilidades de ir. Si llega a quedar nominada. Entonces, ¿cuándo vamos a enterar quién queda? ¿Quiénes son los nominados? Mañana Julieta va a salvar a uno y después el domingo ya se va... ¿Quién queda en placa? Claro, hoy sabemos quién queda en placa. Hoy sabemos quién queda en placa. Sí, de los que quedan en placa, Julieta mañana salva a uno. Y el domingo, de los que quedan en placa... Se pone cada vez más interesante porque ya están quedando todos los fuertes. Sí, sí, cada vez más fuertes. Y Alfa siempre... ¿La gente lo salvó? La gente lo salvó. Lo que pasa es que es lo que venimos hablando siempre de Alfa. Alfa, ¿viste que tiene una temporada? La gente lo ve muy peleador. Temporada de bueno... Ojo, porque también leo muchas cosas a favor de Alfa. Yo ayer lo critiqué a Alfa, me saltaron al cuello, casi me destrozan. Y ojo con Romina, eso que quería decir. Lo que pasa es que como es Julieta la líder, la puede llegar a salvar. Pero ojo con Romina porque desde la cosa que se mezcla todo lo político... Ayer Viviana ganó a Sablopestes de Romina. ¿La mató? Antes de ayer, no ayer. La mató. Antes de ayer, sí. Y hay como ahí una cosa, un video que apareció de Romina en unos terrenos, como queriendo sacar a un viejito. Y no se entendía muy bien. Digo, lo va a tener que explicar ella cuando salga de la casa porque quizás es todo legal o no. Pero es un video dudoso. Una diputada o la ex esposa de un, en ese momento esposa de un intendente. Digo, ¿qué hace en un terreno? Todo es raro. Quizás, te repito, está todo legal y no hizo nada malo. Pero tiene que explicar porque es raro. Va a tener que explicar cuando sale. Esa situación. Entonces, se está hablando mucho. Y esa imagen me parece que la está debilitando porque se empieza a mezclar la política con el juego. Entonces, ¿qué pasa? La debilita, vos decís que no la vas a jugar. Y ella se vendió adentro como que era una pobrecita que no tenía dónde ir a vivir. Y después, aparentemente, tiene como tres casas, tenía un sueldo de 600 mil pesos. Cuando sale tendrá que aclarar. Claro. Porque además, porque hay que aclarar esto a la gente. No es tan mal pedirle aclaraciones o que aclaren o preguntarle a los funcionarios públicos. No es que, ah, Macristal está... No, no, no. Todos tienen que dar explicaciones porque son funcionarios públicos. Más allá de que es un juego, no es un juego de gran hermano. Fuera de gran hermano, hay una vida fuera de gran hermano. Sí, claro. Y esta mujer fue diputada. Esta mujer está acá. Bueno, ahora se le viene la... Se hace la noche. Claro. Va a tener que aclarar. Estuvo casada con un intendente que... Ese intendente tiene denuncias por corrupción. Ella tiene que explicar. Y no está mal pedirle explicaciones. Y no por pedirle explicaciones sos un anti-K, un no sé qué. No, es pedir explicaciones. Como también si del otro lado hay que pedir explicaciones. Le pedí explicaciones a los políticos en general. Perfecto. Bueno, nos vamos. ¿Terminaste? Sí, terminaste. Estaba esperando que terminara para decir que nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana. Sean felices, sé felices. Los quiero. Hasta mañana. Chau. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Cada día es una esperanza más. Celebrar la vida sin mirar atrás. Con una sonrisa. Volver a empezar toda mañana. Mañanísima, mañanísima, mañanísima.